hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tropa game estoy con renfield hola buenas chicos y lo que quiero hacer en este vídeo básicamente es levearme al nuevo personaje al candy barbarian y estoy con renfield porque él nunca ha jugado a este juego se lo acaba de instalar y así a la vez que le veo pues vamos explicando un poco cómo va me compro el candy barbarian que vale 5.000 dólares te espero aquí en la plaza esta mientras sí y onda mira el tío todo bárbaro pero todo homosexual donde está te voy a explicar lo básico que hay aquí en el en esto en estos lares o sea este es el hub principal me mola mucho tu dinosaurio tío si esto me lo dieron en un pack este que te dije en el pack de humble bundle mira aquí tienes el trading post en el trading post pues tú le das a la e por ejemplo conversas con alguien y dices pues yo te doy 20 tú me das 10 de una cosa de la otra y es un sistema de tradeo vamos está de puta madre esto 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 haría falta en minecraft por ejemplo para tradear con la gente en minecraft es que prácticamente no hay interacción con otros jugadores en ese estilo aquí tienes el community 6 aquí la gente viene mete sus cosas o sea mete sus mierdecillas yo por ejemplo sería el como el en the chest este es el community set aquí todo todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede coger cosas yo metí un caso de zeta y por la gente que la quiera pues va y la pilla ah vale 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 aquí te cambias el estilo del personaje a ver lo puedo lo puedo customizar como quiera entonces sí bueno solamente la el color del pelo y el color de los ojos vale es que soy una lady su puta madre eres una señorita era no no señorita no señorona poco de respeto ya está ya está a lo afro voy a ir a tope bueno te sigo enseñando aquí está la torre digamos donde vamos accediendo a los mundos y aquí abajo está para cambiarte de personaje te puedes pillar el que tú este que lo he probado solamente a que construía eso está muy bien además es un rango está bien aunque si te pillas también el el de melee te tiene que ir de puta madre conmigo porque se supone que yo soy es que tú te mueves muy rápido para mí y yo voy súper lento con el de melee entonces este va más va más ligero y me puedo bueno aquí está la sala donde puedes ir a otros mundos hombre si te subes en en la pez no es verdad aquí hay otros mundos por ahí para verlos pero bueno ahora no nos interesa lo que nos interesa es levear como cochinos así que vamos a ir empezando yo lo que hago y lo que te expliqué antes y lo que hago casi siempre cuando no juego con nadie me voy al hub máximo y me pongo a levear ahí a carrepender a nivel pero así en un golpe estás muerto claro básicamente aquí lo que hacemos mira aquí lo pone portal de aventura para niveles 1 a 3 quedamos aquí cuando lleguemos al 4 pues pasamos al otro una cara característica que tiene este juego es que una vez que llegas al nivel por ejemplo 4 ya está exactamente igual que sigas aquí leveando porque los ítems no te van a caer de tu nivel así que pierdes el tiempo básicamente y ahora por ejemplo abrimos el mapa nos vamos a donde haya más gente por ejemplo mira como no hay nadie haciendo nada tú me sigues a mí yo voy andando haré un esfuerzo de ir como un cudo bastón de caracoles no pesa aún así va más rápido que yo andando es bueno cada personaje también tiene sus estadísticas hombre no y supongo lo tendrás equipado y te darán speed y demás no me lo acabo de comprar ahora mismo mira mira atacar esto una velocidad que no es ni normal y bueno mira estos caramelos que salen por ahí aumentan la velocidad de ataque mira ya me han dado a mí mismo mi primer arma vamos a pillarnos la me manda dos a la B a la B a la B a la B de que yo no tengo ah vale ahora han cambiado son como sierras no claro porque va te vas pillando te vas pillando armas por ahí te vas cambiando hay muchísimas armas pero muchísimas armas cuanto más cuanto más juegue más armas vas a tener una cosa buena de este juego es que puedes pillar la skin de un arma y ponerse la que tú quieras no sabrás la ventaja que es eso no sí claro y el modo de ataque cambia dependiendo de la apariencia que le ha expuesto el arma no básicamente el mismo cambia el color y eso pero si tienes alguna skin puesta cada personaje tiene un par de skin y según la skin pues varía como has lanzado a las habilidades y todo ese rollo ay coño me está aquí reventando un visejo de esto estoy yo en un momento a mirar hacia otro lado nada ya subí de nivel y me han dado espera espera hay aquí una cosa verde te lo han dado bueno si si dejas pulsar la e o pulsas la e te la equipas o sea te la equipas te la pones en el inventario yo mientras que tú miras todo eso yo voy comentando al candíbal barbarian pues la pasiva del candíbal barbarian es que puede puede dropear los enemigos caramelos que nos aumentan la velocidad de ataque también con la habilidad del ultimate hacemos que sacan muchos caramelos y también lo puedan coger los los aliados y bueno con la habilidad secundaria pues hacemos un tornado y con la principal pasiva esta nos lanzamos a por los enemigos eso está muy bien para iniciar por supuesto que vale hemos ganado un montón de experiencia antes porque estábamos cerca de un sitio donde se hacían una misión y nos ha dado la experiencia del tiro así que aquí ya está todo eso por tal no podemos ir a ver a grados este este portal te lleva al final de la mazmorra pero vamos aquí ya no hay nada porque ya serán eso así que vámonos para otro lado si te fijas encima de cada mazmorra de ésta se hace o sea se crea una cruz roja como diciendo que ya se ha completado vale arriba a la derecha tengo una barra que se está llenando esa es la barra del premio de hoy no si cuando la complete después te dan todas las monedillas serán mil que te digo serán clientes quinientas sí pues aquí hay que tener trece saltos entonces pero saltos como saltos que te refieres a esto esto pues uno dos tres cuatro si trece pero en el aire doble salto en el aire es una habilidad que te conviene tenerla aunque sea en uno de los en uno de los huecos de armas de anillo de lo que sea si me sale claro 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 no a ver al final pero son eso es una es una habilidad del este o es una habilidad del arma son habilidades de arma o lo de armas no tiene por qué ser de armas de equipo o de personaje de equipo de equipo es un atributo del equipo no es una habilidad de estas y tengo algo en la cabeza que no sé qué es como que estoy un poco tonto puede ser ah coño me están pegando si le das a la Q te cura eh y cuando llegues a los hoy de papel a la a los hogares estos de la gente casi siempre tienen una fuente de de rejuvenecimiento y ahí te pones todos los todos los todas las pociones otra vez estamos por aquí buscando mira ya hay una daño estamos por aquí buscando daño una botella porque así es como sube ese nivel básicamente matando visos y sube ese nivel vale te va una araña una especie de araña por la izquierda ah no vale no se ha quedado ahí para porque venga que venga comparte coward ahí estamos anda coño me están dando un montón de cosillas eh si todo lo que yo no cojo porque tú vas más rápido si mira lo que llevo en la cabeza llevo una setilla espérate que yo también tengo cosas equipatela doble clic y te la equipas o le vas a la C y a la B y te la arrastras al sitio moose room y eh madera encantada si la madera encantada te vale para los crafteos has tirado hasta el suelo eh si pero como no me hace falta mira estos son materiales que te vas pillando por ahí que también te vale para craftear mesas y craftear cosillas pero no te recomiendo que te pares ahora esto no es diamante entonces no como en minecraft no y aquí viene una de las mejores cosas que veo yo en este juego que hay daños espera espera me acaba de caer una caja como de con forma de pico una caja con forma de pico si con un dibujo dentro de un pico osea con un dibujo de un pico dentro eeeh abrirá espera 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 dame un segundo que salga de aquí puede ser que te haya caído la skin vegetaria del minero perdido te imaginas que empiezo a jugar mira es que y ya puedo vender mi cuenta por 10.000 euros skin no pero hay hay una mascota que cae minando básicamente y te aumenta el enlacer manzi esto es lo tiro al suelo minertrove pillalo ah es un premio parece ser ah pues de puta maiden eso esto que es no lo puedes cogerlo no pillalo tu pa ti y ya esta vale pues si le doy a la T supuestamente dice algo que no se que dame un segundo y te digo vale o lo quieres hacer tu no 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 hazlo tu a lo tu no se lo digo porque se grave no 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 te preocupes seguramente me caerá alguno si te ha caído a ti supongo que podrás hacer a todo el mundo vale 15 sharp stones ah pues eso te ha dado como unas cajitas si eso lo ha metido en este parche para premiar a que la gente pues coño como coño subimos ahi me cago en la puta bueno tu contabilidad primaria puedes pegar un salto ahi en megawachi pero aun no la tienes no? no claro bueno yo he conseguido subir luego es que no es por ahi por donde estabamos subiendo si 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 es por ahi si? pero a mi no me deja yo he subido hombre lo mismo que hemos hecho hacer que yo era nosotros luego te te enseño si quieres todos los atajos que hay en de teclado ah vale no no de teclado no para para llegar antes a los sitios vamos que pasa que asi pues mola no? ya que es la primera vez que juegas asi pillas el contacto claro si no aqui se puede construir? si te voy a decir si no puedes poner bloque y ya esta vale vale pero haces trampa aquello pierdes la magia de la vamos a hacer parkour cual es el 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 elemento mas barato el verde? de lo que mas tenga todo al final vas a tener un monton de todo yo aqui tengo yo que se 1500 de amarillo 3000 de nara 3000 de grise te habia jodido eh estoy subiendo aqui como puedo ahi poquito a poco total me estoy quemando me estoy quemando claro es que hay trampas por eso te digo lo mejor que tiene este juego es que las daño son de verdad un un reto no era como en el como en el cube wall que era en una puta mierda que yo que yo que yo donde va? tienes que salir por aqui aqui hay que hacer parkour del bueno eh podemos pegar un pellejazo curioso este parkour vale porque no tiene no va rebotando por los sitios cuidado yo es que mira yo te digo en serio yo me pongo muy nervioso haciendo parkour osea que no descartes que me caigan pero vamos no lo descartes ni nada salto por donde vas saltando tu asi que si te caes me caigo yo tambien mira aqui podemos hacer la gitanada si te ponen aqui un bloque mas bonito que todas las cosas mira espérate porque de vez en cuando ya lo ponemos ahi ah mira no he saltado mira esta es una dungeon tipo calavera espera 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 que me han dado una cosa de puta madre me han dado bunny ears no me entero de una mierda vale orejas de conejo ah pues esta guay tengo orejas de conejo encima del afro bueno encima no me ha recortado el afro para ponerme las orejas de conejo ostia es verdad pues es un poquillo fail pero bueno si si le das a la c ves que tiene huecos de arma de cara osea eso es una careta yo por ejemplo llevo un corazon de gorro y de anillo el anillo solo se puede hacer por profesion creo pero bueno mira este tipo de daño eh se basa en dos oleadas de enemigos vale primero viene una y despues viene otra el suelo esto pincha no? el suelo si y pincha y te mueres vamos ahi viene la primera a los enemigos tambien a los enemigos tambien le duele creo a los enemigos le afecta tambien las trampas y todo ese rollo hombre los que vuelan no pero no los que vuelan creo que no vale vale tu al ser rango pues obviamente te defiendes mas a distancia tonteria si y ahora mismo aqui lo estoy pasando mal mira cada vez que nos hacemos una misión nos da un cofre y el cofre pues sale algo el chachi estupendo o no el drop es como es el drop el drop es lo que te toca a ti lo ves tu ah vale vale eso te iba a decir individual ehh ehh a ver donde esta esto vale me han dado un arma que me sub me baja 8 de daño magico 24 de regeneracion de energia pero me suben 42 de vida maxima yo te digo lo que es en todo este tipo de videojuegos y que tu sabras las armas que te dan al principio son todas una puta mierda si son mierda varia si ponte yo que se por el portal no? si te pones daño magico que es lo que hace tu personaje y ya esta porque mira ahora somos nivel 3 cuando subamos al 4 nos vamos a otro lado voy a daño magico yo si si tu eres daño magico aunque no te lo creas mmm vaya a ver vamos a buscar otra daño donde esta esto es simplemente ir buscando daño por ahí hay mucha gente eso esta bien ir donde hay mucha gente cuando estas en un lugar dificil porque si no es un poco complicado o simplemente para leveas rapido pero claro tu ves que no es complicado hacer esto no me estas metido cabrón estoy aqui matandome una seta a bueno dale caro a una setica ya esta ya le he dado oh una araña yo me vine para aqui bueno me voy a mirar si hay alguna daño ahora te busco en un momento en el mapa y ya esta voy a mirar si hay alguna daño y si hay alguna daño voy para ti que creo que llego antes vamos vale si tu vas mas rapido abajo en la peta ademas joder como esta aqui la cosa me esta calentando la cabeza una araña también las curas como son te curan un numero determinado o un porcentaje de la vida total pues eso tengo que mirarlo no lo se pero entero no te cura osea vale llega un punto en el que no te cura entero es una cantidad juraria voy para ti ahora estamos en un bioma que es normalito me fui por ahí hay biomas que son mas jodidos entonces realmente vale para algo construir no? si si o no como mas adelante me refiero osea vale un ratito a coger piedras a lo mejor entre misión y misión piedras de estas no esto es puta mierda esto pararse aqui es perder el tiempo basicamente ah bueno que esta es la unica piedra gris que tenia tira para aca eeeh has hecho otra daño? osea ya le damos eso no hemos hecho la de abajo por cierto me he cambiado las gafas bueno me he cambiado las gafas no me he puesto gafas gafas y bigote blanco ademas pues ya vuelvo pederas aqui es eso ahora mismo es que no se va muy su nivel pero cuando ya eres un nivel un poco mas avanzado y tienes equipamiento todas estas daño te las haces en plan hay que subir para arriba? pues pega 14 saltos para arriba y te las haces sabes que no es complicado o si no mira dice tengo que estar aqui y digo apuesto por aqui va por culo vale acabo de coger otra cosa primordial flame si eso vale para hacer bomba basicamente vamos que lo saque entero no? si pero es lo que te digo ahora mismo no te compensa nada pararte a recoger recursos eh porque es que no vamos que es que no te va a compensar nada estas por dentro no? si estoy subiendo cago en la puta de olos pues te digo que pararte a pillar recursos ahora no conviene yo voy a ir a la lamerada padre a ver si sube por aqui si como voy a hacer aqui un washing now vale estoy aqui ah coño ya vas subiendo tu claro eso lo puedo romper vale esto esto ha quedado de puta madre porque se ha generado un árbol en la dungeon y esta la zona de arriba toda verde ah vale ah si? que si quieres coger el bloque verde vente para aca que voy a empezar a tirar bomba voy estoy recogiendo estoy abriendo hueco por eso que esta abriendo hueco cabro por el medio pues aqui te espero bueno voy a ir cogiendo un poco ya de voy abriendo sitio ah vale aqui aqui ya he tocado techo parece ser ah pues si por donde has entrado tu ah vale tu tambien has hecho la lamerada hombre un poquito un poquito no como que no encontraba la entrada vale he llegado al punto de misión vale dame un segundo no he intentes subir tio porque esta subiendo no lo entiendo pues porque estoy intentando hacer lo mismo que has hecho tu lo que pasa es que se ve que solo hay una entrada y a mi no me dejaba acceder porque ya la has tapado tu a bulto no pero no coño esto que estoy rompiendo ahora mismo acuerdate de que aqui se entra desde afuera pegando saltos ay coño pero donde has salido ah vale ostia puta madre mia yo que para estos juegos vale izquierda o derecha para arriba pero que hay dos caminos para arriba venga subo mira ahi te veo ahi te veo voy tirando voy tirando ah aqui has hecho la lamerada esto era lo otro entonces era madera era tronco que habia puesto mira sigue para arriba ahi puedes poner ahi cosillas ahi esta pues mira aqui se me ha generado todo esto y he tenido que tirar bombas para llegar hasta hasta el nucleo vale el nucleo ahora la cosa es que creo que se que se han salido vale no 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 vienen por aqui vienen por aqui arriba si que te voy a decir ahora han salido a arriba pero bueno mientras no se caigan porque como se caigan hay que ir a matarlas y no puedes salir no no se puede salir supuestamente no se puede salir del rango este porque si no la misión se va a tomar por culo asi que hay que intentar metirlos para dentro mira estoy viendo una tormenta o algo asi puede ser como unas manchas en el cielo negras no lo se a veces pasa hay un pequeño evento o un glitch a lo mejor puede ser puede ser si pero a veces hay un pequeño evento en el que salen unos enemigos desde arriba y son tosisimos y te dan flu cuando los matas que la flu es la moneda de cambio mira se ve el cofre aqui abajo ya esta no? ah vale si a ver manual butylator asi me ha tocado aqui look of love mira esto me da mas movimiento va adentro madre mía es que esto va lentisimo eh porque va tan lento va andando vale ya pues vamonos para otro lado vale dame un segundito a ver que mire una cosa que estoy mirando aqui a ver ah vale esa me desbloqueo la la siguiente habilidad que no me da ni cuenta sabes? a mi tambien que esto es te lanzas por los enemigos voy a intentar hacer una cosa ok uuh que salto he pegado pega el salto para abajo y despues usa la habilidad y no te hace daño mira esto es lo que te habias visto esos esos enemigos son los que yo te decia estan duros eh si pues lo voy a pasar mal entonces estan durillo estan durillo pero lo podemos matar creo yo tu tiras de pocion y no no si de pocion si tengo no me estan casi quitando vida ah realmente lo que pasa es que como hago de vida osea hago de daño nada tambien porque tu tu factor principal de daño es el la habilidad secundaria claro cuando tengas cargada la habilidad que tu pasiva es que la cargas pegando autoataque mhm pues la tiras del tirón por aqui por aqui tiene que haber mas morra porque hay muchos sitios muchas zonas ahi sin explorar cuanto tienes pensado grabar? yo? pues hasta que me canse luego lo vas a partir en trozos o como va eso? depende las cosas que vayan saliendo yo soy partidario de hacer este gameplay ap ap y el lanar por eso te digo de no pararnos en los sitios vale vale esto si que lo tengo que coger pilla lo ahi según poni en el tutorial por lo menos mhm huere mi kiko ahora voy a dar el caramelo este claro no lo quiero poner esto entonces todo lo que brille en el suelo o quiera brillar son materiales y todo eso no? mhm si para construir y para craftear y fabricar si al principio te hace falta muchisimo de todo ahora lo han simplificado ahora lo han simplificado pero antes habia una mesa de crafteo para cada cosa basicamente ahora no ahora lo han unificado todo en una y te ahorras bastantes recursos pero antes era un coñazo tio ah bueno un coñazo por eso porque a lo mejor te hacias una mesa de crafteo y te podias hacer 4 items mhm y de ahi te hacias la mesa de crafteo avanzada y otros 4 items y asi iba poco a poco ahora lo han puesto todo asi mas sencillito para los noobs ya que no se muere el vikingo este o habia un lagazo o me acabo de cargar yo a un vikingo ahi le ha costado este ahora pispo pero es que esto va mas lento que va lento ahora va corriendo si de vez en cuando se queda pillado tio macho y nunca uso un salto para esquivar ni nada a ver no realmente es que tampoco lo veo necesario no eso es mas que nada por cuando hay muchos enemigos o para pegar un salto y subirte a algun sitio yo tampoco lo he usado mucho al a ese tio aunque es el que mas me gusta pero es que antes habia mucho bugs con ese personaje era practicamente injugable bueno mientras habian arreglando los bugs si yo lo que cada lo que suelo decir siempre es que no es todo lo malo porque ademas es gratis el juego si si pero que es que realmente no cada semana meten un parse o dos depende si tienen algún bug asi importante pues meten dos a ver si aprendes dos si no meten uno mira ahi hay un campeon de estos esto te da 5 de flush que esta bien voy a pegar el ataque buenismo mira es que hay otro lo que pasa es que esto casi que no compensa matarlos porque tardan mucho y la experiencia que te da es si tampoco dropean algo especial hombre creo que ya pueden llegar a dropear un un item de estos para para lo que te dije antes de modificar las armas y eso si pero vamos la probabilidad es irrisoria me acaban de dar otra arma que parece si que hace mas daño pero me baja la regeneracion ahora es que es lo que te digo yo ahora te van a dar armas que van a estar capotadas al nivel 3 en cuanto subamos al nivel 4 nada que subamos ya no vale para nada claro que vamos a subir dentro de nada pues en cuanto subamos seguramente no no te valdrá osea que no te coma mucho el coco no pero Dios mio esto que es? mira aquí hay una misión test de matar a un enemigo y las tumbas estas no se pueden romper ni nada no? no bueno si la puedes romper pero no te las lleva ah entonces no me interesa no a ver aquí lo que se suele hacer cuando se va a encerc es que te tiras directamente pasando los enemigos chiquitito te pillas al monstruo y a tomar por culo supongo que lo mas comodo lo mas y ahora porque estamos en 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 biomas de estos que son muy sencillos mhm luego despues están los biomas que a lo mejor para acceder a una daño pues tienes que ir a una partísima pero si te conoces los atajos en plan tirar la bomba en la esquina para para saltártelo todo sabes? cosas de esas que al final se aprende uno de tanto igual pues te lo ahorras pero sorprendentemente he estado en muchas ceres mhm y a lo mejor de 20 tios solamente 3 agusan el atajo hay gente muy muy mala mhm vale esto es para la cara todo esto aqui se puede vender despues no? si bueno vender no aqui esto lo metes en un o lo destrozas para si lo destrozas y lo lo reciclas hay dos de estos de de reciclaje una se mete y y te da la la skin y la otra dime dime encima de la montaña de la derecha hay una x gigante claro la x es que se ha hecho una una dungeon ahí ahhh ostia vale pensaba que era una construccion de alguien no eso es una dungeon para que no vayas para que te ahorres el camino como te iba diciendo hay dos tipos de mesa de construccion mhm una te lo cambia por flux que es el dinero la moneta digamos del juego si y la otra te da la skin del del item yo te recomiendo de que al principio todo lo cambies por las skins de los ah si? mas que por dinero? si si porque cuanto mas skins tengas te sube el nivel de maestría del personaje y a cuanto mas niveles mayor recompensa mhm vale vale asi que te compensa todo a si te compensa al principio todo a skins al final va a llegar a un punto en que vas a tener casi todas las skins de de x biomas o te van a seguir repetidos porque es normal mira aquí creo que hay una mega dungeon mira una rift una falla pero vamos ni te tires porque fue para salir de ahi ya eso si la mayoria de las veces o te haces una columnita perrilla o te acabas yendo al hub y te metes en otro lado este hace polvo con la secundaria cargada eh mhm mete un monton de daño creo que esta esta esa ya porque hay una x muy grande por ahi cerca de todas maneras si te acercas a estas construcciones y no te sale la misión activa es que ya ya esta done ya esta hecha por otro claro asi que esta esta ya mas que esa ahi si subimos al nivel 4 ya nos vamos a otro lado pero la verdad es que no llego a entender como alguien que haga una misión a ti no te permite volver a hacerla osea otra cosa es que tu repitas la misión una y otra vez pero si la ha hecho otra persona no se deberian permitirte poder hacerla uy mira 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 por aqui se puede entrar ya pero no entre vale por lo que te digo yo porque como ya esta hecho no te reporta nada ah vale pero esta hecho entonces si si porque no si no te sale el mensaje de que hay una misión ahi es que ya sea eso y si si le das a la M hay una X muy grande ahi y eso me da a mi de que estalladone como la de aqui esa tambien hay una X y esa tambien esta esa hostia pero aqui hay una caida gorda hasta abajo eh si si todos los agujeros curiosones te iba a decir algo pero nos hemos olvidado asi que seria mentira seguramente es mentira voy a abrir esto ah no me ha dado nada que guay ah no si una sombra de diamante buena es no se para que es ni para que hace ni que hace ni para que existe yo ahora mismo es que eso como como se que lo estoy corriendo no me va a valer para nada directamente ni lo miro no pero para mi date cuenta que esto para mi todo es nuevo si 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 no te entiendo te entiendo soy como un niño pequeño ahora mismo con barba con barba con barba soy como un portugues jajaja como una niña portuguesa jajajaja vale que hay aqui un fantasmico estos te voy a curtir el gomo y o frutas pico y minero de estos que me interesa a mí se espera que no se puede voy a ir buscando algún año por aquí cuando la encuentre te aviso porque si no vale me gusta salir de este agujero que me he hecho yo solo mete ostias curiosas el candibra varia si de vez en cuando te resulta el enemigo con un caramelo rojo y empieza eso a meter de una manera que no es ni normal violación de enemigos ah ya me acuerdo lo que te iba a decir lo que tu dijiste de que es injusto de que si un tío se hace una emisión los demás no pueden hacérsela es porque el mundo este hay un momento el mundo este llega un momento en el que ya está todo eso entonces te sale y entras otra vez y está todo nuevo todo nuevo otra vez por eso no importa por cada de estos que te pierdes puedes hacer tu circo ah bueno pero el pateo te lo tienes que pegar igualmente ya pero bueno eso un poquito vas andando pero ah bueno claro porque como eres ya eres de la jet set of course estás ahí arriba no? si me engancharon wey uy casi te cierro ahí yo soy ya nivel 4 ya que ya estoy perdiendo tiempo yo soy nivel donde pone mi nivel pues abajo hay una barrita yo estoy a punto de llegar al 4 vamos a matar vamos a matar algún enemigo no cojas estas cosas que esto no vale para nada pero me has dicho que si pero eso después pero si lo cojo ahora pues mejor no? no no tome caso mira es que el juego este tiene una cosa que es que los itens que vas recolectando se comparten en la partida entonces luego te meto yo en una raíz de esta conmigo y te te pongo tochetos de esas cosas y me inflas claro pero ahora mismo no te compensa perder el tiempo en eso hace muchísimo daño esto y menos aquí y bueno esta es mi herencia que te cae pero hombre los materiales me los me los dropar igualmente aquí que en nivel de dificultad alto no? pero no es lo mismo hazme caso bueno que a ti no te sepa la boca igual mira ya hay algo allí hay una construcción aquí hay una araña y hay otra vamos a matar esa si sube de nivel ya perfecto y las botellas vacías para que valen? para hacerte tengo algo más que cogerlas también para que servía? para hacerte como unos portales así de mierda no? de mierda si esto me has dado cojones estaba apuntando la araña no son unos portales que te los hace y aparece el portal al comienzo de este mundo y si estás con un colega pues pues te lleva directamente a donde está él bueno como dato curioso hombre está bien me han dado un icor que es esto aunque ahora que en este par se han puesto un ítem que directamente por ejemplo antes de trabajar en un mundo y te ibas corriendo a buscar al hacer para no perderte nada pues ahora han puesto un ítem al principio que te teletransporta hacia los enemigos yo cuando me atasco yo cuando me atasco suelo decir TP directamente si ha tomado por culo es más cómodo te teletransporta te teletransporta queda un poquillo también raro pero bueno si pero se entiende por lo menos si si ocultas la estupidez dios ya estoy con sube de nivel no me joda no me queda nada me queda el pelo de un calvo mira pues ahí hay un daño desde aquí a lo mejor has pegado a un enemigo de tiro esa dungeon de ahí la vamos a hacer y vamos a subir como reyes al nivel 4 si tú ya estás en nivel 4 pero ya estamos venga si metamos a este tío si va a nivel 4 nos vamos nos vamos nos vamos porque no compensa quedarse dale a la H la dejas pulsar a la la dejo pulsar yo 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 y ahora nos vamos al siguiente mundo al mundo de nivel 4 pues no sé yo pero este juego tiene 4 o 5 donde estás ya estás ahí mira mira hago una cosa entro en el portal de 4 o 5 te vas a la lista de amigos y le das a join que sin entrar en el mío seguro al adventum port no al adventum port perdón donde están los otros portales subo sigo subiendo no si pero haz lo que te he dicho que es que te va a llevar a mi mundo directamente vale que me has dicho F1 me has dicho no si te vas a amigos el whisper join vale y en mi de esto le pone join mira vea aquí estoy y ahora por lo mismo le damos a la M miramos donde está la peña vale pues para acá tenemos que tirar mira voy a probar esto instagruper le das a la E y te manda aquí con la gente dale a la E a ver a donde te manda si 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 ya le he dado estoy flotando ahora mismo en el aire bueno ahora ahora saldrá estoy flotando y ahí como no me puedo mover ni nada vale ya estoy yo estoy bueno estoy y no pero vamos voy pa ti voy pa ti me ha hecho te pego un tanto extraño porque estoy aquí que esto no me carga si si bueno no pero ah vale si ahora ahora está cargando es que eran como islas de casas sigue al tío ese si le das a la M sigue al Von Hauer ese como se llame M Von Hauer vale vamos para allá porque yo vamos llego en un plis como el velociractor este también si no hace falta ni saltar sube directamente los bloques si si el zolito Von Hauer donde vas ah ostia pues está lejos el cabrón bueno pues si no espérate y me quedo contigo no 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 si voy para allá voy para allá es que ahora mismo estamos en un bioma que es pacífico entonces aquí solamente puedes recolectar girasoles y calabazas bueno calabazas ahora no porque creo que lo han quitado es que decir yo no he visto alguien nada de calabazas ni girasoles si hay mira este es el mundo del candy barbarian este mundo es nuevo muere eres un afortunado ver un mundo que mucha gente que lleva jugando aún no lo ha visto bueno 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 estas cosas de aquí las pillamos esto del suelo no eso no una tarta que he encontrado aquí no se yo como son las daños porque este aquí mira que hay un enemigo que es es un de estos de gomita ah si una serpiente de gominola de esas ostia me ha caído algo verde oh se ha partido se ha partido se ha tipitido ya está ya está me ha dado una algo verde que no se que es algún item ah mira will cook cupcake ah si eso es lo que te dije antes que es que pillé por cine en serio mira que enemigo coño me ha pegado una hostia curiosa coño que me tira bájalo 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 que le tire yo con esto jodete cabrón a ver si vas a el vale el país te la comino estás muerto estás muerto ya estás uff uff que te ha pasado te ha dado un lagazo legendario no 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 que he estado disparando con el ansia viva del berserker a ver si encontramos aquí alguna dungeon de esas nuevas mira aquí hay una piruletilla allá al fondo hay como una casa colgando pues lo mismo es el daño allá vamos ahí pero no pero no está está en la parte verde creo bueno también es una dungeon ah vale eso que ves tú ahí no si eso es una de las misiones hacia donde vas no es allí es hacia el otro lado a ver hacia donde detrás de la montañita esta vez rosa eso es ah eso es una dungeon ah pijo vamos para allá espera espera esto tampoco se puede que se coge esto de aquí que hay no esto es decoración no no esto esto eso es decoración decoración ah no eso no eso lo puedes pillar si quieres pero vamos como dices que no no coja nada sin tu permiso es el puto viso de los conguitos verdad es el maestro conguitos aparta negro a ver que he pillado algo poderoso todo es mierda pero eso eso ha salido en el verde pero este que bioma es no pero ha salido en el verde pero tiene cosas rosas si ha salido en el verde pero como no pero es verde vale este es el bosque encantado coño menos genio las brujillas estas asquerosas me ataca un pokemon tío me está atacando un puto pokemon un caterpie si ah mira pues este este es igual que el de los hitos de gominola tiene toda la pinta de que de que es el mismo si mañana a ver este daño se sube arriba hay un portal si no recuerdo mal y te lleva al jefe y madera lo que te decía es eso lo bueno que tiene los recursos compartidos de que vas en la cerca y si alguien mina algo tu también lo pillas hombre claro eso si es una setada vale esta es un daño del paraguay hostia ah vale esto es para saltar esto pega una velocidad que es asquerosa así que no cojo un calavero rojo cuidado que hay fuego eh jajaja como puedo hacer esto rápido puedo hacerlo rápido no es que como no veo puedes hacerlo con contabilidad uno pegas un salto si si ya está ya está no con lo de tirarme lo he hecho al final también puedes pegar el salto y esquivar también funciona ahí va ahí va no me curo me curo madre mía me queda uno de vida mira ponte ahí en los rojos eso y vamos para abajo espera espera que dices de rojo aquí en los colores una bruja pues a ese hay que reventarle cuidado con la tapa de fuego muchas muchas gracias por dejarme aquí solo mientras que tú arriba lanzabas bombitas que estoy aquí contigo hombre espérate ah pues lanzar bomba yo también no si pero no lo lance porque solamente valen para hacer daño al entorno mira ahí hay una mierda he encontrado algo ah pues si oye lo que es la aleatoriedad y la física del caos cuidado que es eso que hace que mierda es esa me intriga mira bueno vamos a mover el cofre no lo sé pero lo acabas de romper ah no coño eso que ya que era algo que habíamos pillado pero no no era era la trampa porque como somos mongolos pues ah es verdad si eso es lo que echa fuego ¿no? si y bueno a por otra antes de que nos la quiten ah si va a ver me he equipado que cara tengo ahora mismo dios soy no soy deadpool yo llevo una cara de corazón desde el principio adiós muy buenas un abrazo salúdame desde la tumba usa el uno usa el uno no usa el uno va a pegar al salto ese yo es que me gusta ser personaje solamente por eso porque tiene el uno para poder saltar así porque es que al principio como no tienen ningún arma con salto eso que brilla en el aire eso es un bicho ah no 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 ya se ha ido son nubes ¿no? no 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 era algo que mira aquí aquí empiezan ya a venir misiones guapas el cactus este mete un montón de daño al cabrón cuando empieza con el tornado si aunque te quite pues que te mata allí voy muere cabrón mira aquí hay una dungeon del agua espera espera tengo que ir a por venga vamos si a por los frasquillos ¿no? ya más que igual cabrón joder este puto caterpie lo que la salen dos ven vamos para adelante 339 de vida tengo ¿cuánto? 2 mil y algo no 384 pero vamos cuando empiezas a pillarte ítem te dan más 100 más 200 y después te dan más 1000 más 200 que burrada lo típico vamos como que entramos por la parte esta de aquí ¿no? por ahí mismo se entra así aquí mientras que entres a un sitio da igual como entre cuidado que hay lava si por eso me estoy echando detrás vamos sentarnos en uno siempre como que no se pase más fácil más fácil no se más cómodos posible pero más fácil no te digo yo que sea es que tengo 13 pociones de esas entonces puedo agregar más tengo yo dos eh yo quiero pa' azul te dará más como no va a ser así en acoyote casquet casco ole y me da más un montón de cosas a todo face hat o pa' dentro dios que es esto hacen acolite vea no se ¿dónde te has ido? ¿para arriba? o para abajo no, para abajo casi todos casi todos los daños son para abajo vale ¿y cómo ha bajado? ah vale por aquí por las caderas que también la gente suele tirar una bomba ahí y terminas antes si uy casi me das hijo frutas es una es una es una es una es una es una de estas de oleada la primera salen 3 y la segunda salen 4 uy que fuego hay lava tengo ganas de tener la briga secundaria ya de de la mierda es este que sale un cono del lado del cielo y nos sieta esto joder me tiene que tengo unos castañazos curiosos si si la verdad es que si es que me tiran hacia atrás y todo uh la lava madre mía no pero al final me he quemado con el lag si hay una bueno una clase que es el dracolite que a ese cuando te metes en lava lo que hace es que aumenta la velocidad de movimiento es brutal estas cosas obviamente y sin recibir daño ¿no? creo que decir un daño pero un daño vamos irrisorio de estos de que te da hasta vergüenza decirle el daño que tiene vale ahora he cambiado ahora tengo una careta no se que careta es como el del borderlands a ver es una careta rarita hay hay muchas caretas que hacen referencia a otros juegos claro que si campeón ¿dónde te has metido? pues es que me he metido en la lava me he pegado un bañito curioso ¿no? si digo pues mira si un baño burbujeante mira ahí al fondo hay otra cosa exactamente parece ah mira aquí hay una daño si aquí hay una daño es que tenemos suerte porque este bioma estamos tú y yo nomás y es un bioma que es muy fácil de hacer las misiones hombre si no hubiera lava sería mejor ya pero es muy fácil de hacer porque porque básicamente no tienes que hacer nada simplemente tienes que llegar entrar y matar mira esta es una de las misiones guay vale voy yo es que disculpa pero no no puede no no tranqui fue muy lento ya te mataron alguna montura hombre no te preocupes yo me estoy quemando claro que si esta misión es una misión que tiene un atajo que te vas por el atajo y duras en llegar arriba dos segundos pero como no tenemos salto yo si ¿cuántos saltos tienes? uno pues entonces no te vale pero el el hipersalto tampoco no vale el hipersalto no te vale tienes que tener todo super medido para que te salga vamos uff a ver y esto es así vamos a que nos vamos vale porque todas las dañas están obviamente preparadas para que cualquiera pueda hacerla aunque no tenga ningún salto pero claro yo creo que ahora me voy a cambiar la clase si te cambia la clase empiezas desde nivel 1 con la clase que te has cambiado ¿no? se guarda pero vale pues a lo mejor si me hago es si me rusias un poco el personaje a ver intento pegar todo lo que puede y más no desde aquí no se puede pues vamos tenemos que subir no aquí a la derecha ¿no? a ver ¿por dónde coño se coge ahora? aquí aquí ¿no? ¿no es aquí? es... no coño los muertos del bicho me estoy abrazando y bailo ¿sabes? estoy en llamar de bailo ¡ah! ¡ah! otra vez vale pues mira he conseguido subir del guantazo ¿no? sí gracias ahora me dejas a mí solo con el malo hombre pega un salto hasta aquí va a pegar el hiper salto venga cuidado cálculalo bien agua pues no no pues no me ha faltado poco pégalo ahí es alto pégalo ahí salta salta ¿no? de eso salta de ahí fácil es más fácil así la verdad y no me gasto yo de todas maneras recomiendo a todo el mundo que empiece desde el principio a hacerse las primeras veces esto así porque así saben lo que lo que mola es que esto esto es lo que mola básicamente llegar todo ese rollo vale esto es llegas saltas y lloras ¿no? esto es yo no yo creo que no hay que seguir por arriba hay que seguir por arriba porque eso me ha olido a mí a que vamos a llegar al mismo sitio que antes escalera de caracol más bonita una cosa preciosa vale ahora supongo que ya desde aquí desde aquí ya sí pero desde aquí tiene pinta de que si saltamos aquí nos va a mandar a tomar por culo desde aquí claro te va a tirar vamos a hacer las quitaradas vale 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 es aquí es aquí no pero hacemos así es aquí es aquí no ahí no es aquí te va a llevar a donde estoy yo ahora aclaro por eso ah vale yo lo que no quería era hacerlo de forma burra bueno bueno venga te espero cuidado que te acojonas con que pases por encima de un bloque verde si si estás muerto ya no no me lo imagino si bueno me te lanzas hacia el vacío y te caes al como mira ves ah vale y yo haciendo yo construyendo sabes ah vale ya estamos aquí arriba perfecto pues ahora hay que matar a todos los bichos que hay pues solo hay uno bueno hay más y más bueno yo se lo veo a uno vamos de uno ah ya viene otro viene otro viene otro esto va a estar jodido va a estar jodido yo tiro de potis que tengo bastantes si eso te iba a decir tú que tienes va a estar jodido pero lo podemos hacer porque es un nivel relativamente vale ya no me quedan potis con la mierda de fuego cerro bueno ahí esto vamos ni pensarlo hacerlo ya en en mundos más con niveles de dificultad más porque obviamente nos pegan toda la tolina ¿no? pero a ver ¿dónde está la recompensa? aquí está y una espada un arma a melee un paraguas a melee un paraguas y esto creo que es no me lo puedo equipar claro no no tú solamente puedes equipar al más rango mira pero si es que me baja me baja muy poco me baja menos 1 a la velocidad de movimiento menos 35 al daño mágico y luego me baja y luego me sube 64 al daño físico y 78 a la vida ya pero es que tú el daño físico a ti no te vale te vale 0 pero ¿pero lo quieres? no no yo yo voy así bien si esto después coño no puto vicio este que no odio muerte ese vicio lo odio muerte a ver hay que buscar al ember drake porque esto obviamente no está donde no si nos han dado el cofre ¿no? si pero nos han dado un cofre de mierda nos tienen que dar el cofre bueno yo pensaba que ya habíamos terminado no no hemos matado a uno por aquí abajo creo que para abajo yo creo que es para arriba no sé no es aquí ¿aquí es? aquí no está a ver no pues no está me ha dejado un poco acojonado que sí no no sucio sucio será para arriba supongo yo es que estas misiones lo que te digo me las hago bueno paso un poco por el foro de los cojones llego al atajo y ya está ese está aquí hay aquí un dragón de estos y ese nos da ya un cofre de los buenos eh ¿por qué estoy ardiendo? porque estas son falles no porque tiene la propiedad esta de que cuando la atacas te devuelve un daño así en plan fuego pues con la tontería te pone la cara sí, sí, sí te unta bien el morrete pero es por las abejas si tú me puedes matar las abispas esas voy a pegarles o es que me están pegando todo el ato lleno a ellas no, no y a mí no me quedan ni curas ya eh solo con dos me he gastado una con el por delante a mí ya me quedan cuatro y los tiros que voy a pegar bien, cuando subes de nivel eh sí, no ha subido tú de nivel ah, bueno no, lo que nos han dado es lo del dinero de arriba a la derecha sí uf que le cuesta a este personaje matar cuando no tiene el caramelo ya tenemos la habilidad especial bueno, yo tengo la habilidad especial ya yo estoy a punto de subir y no que la consiga supongo que me la darán vale para la cara me da más cinco de vida eh pues sí, lo cojo lo cojo y me lo voy a equipar que aún no sé qué es ah, unas gafas unas gafas ¿por qué no me dejas equiparme estas cosas? mmm no sé si puedes flotar yo creo que puedes flotar mmm vale ¿has subido de nivel? eeeeh no me queda unos tres o cuatro pelos de calvo ok pues vámonos a otro daño de todas maneras hay que subir al nivel 6 porque es más fácil subiera aquí al 6 después de irte al de nivel 6 subiera al 7 de allí o sea tú me entiendes, ¿no? sí es que mira esto pega una velocidad de ataque de mierda pero coge el caramelo ese rojo y empieza a ta 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 lo revienta tú y no paga nada a ver el war speed vámonos por aquí mismo, ¿no? espera, espera calla, que es un enemigo a ver si estoy mirando subir de nivel ya hostia has pegado ahí un pedazo de sí, pero no le he hecho nada sí, sí un pedazo de fail mira allí, allí hay una una daña ¿en serio, tío? ¿esto es que es un lonito rinco o qué era? es un bicho raro, sí un lonito rinco fatuo eso es un bicho, ¿no? vale, pues le voy a apuntar a él mira te lo digo fácil vale, ahora sí que le he dado por fin cuando le da le he quitado un huevo de daño vamos, es que le he quitado un huevo de daño yujú eh, yo no, 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 espera, espera yo no tengo pócimas, ¿eh? eh, yo tampoco pero este es una dañón caca una dañón facilita ya he subido de nivel yeah pues ya no hace falta ya me han dado la otra y la habilidad de esa ¿qué es? ¿qué hace? la dos ¿qué habilidad? ¿la dos? ah, pues dale la habilidad de la tuya lo que hace es que disparas un montón de rápido y vas más deprisa ¿tiene cooldown las habilidades? sí ah, pues sí hostia, tú como pego la hostia solo sé yo es que te... mira ah, pero ya se me ha pasado ay, cuidado que sí ¿ves? esos que hay menos que hay por ahí sí pues te da todo el bufo mío que a partir te va de puta madre por la velocidad de ataque piezas y tatatata nunca te pongas a cargar la habilidad secundaria es mejor esperar que la pasiva te salte porque te salta ante la pasiva ¿qué pasiva? tu pasiva es que si pegas auto-attaque tu habilidad secundaria la tiras con un click haces así y la tiras ah, ah, vale es cuando salen los raí... los... sí, la... alrededor, vale, vale, vale sí los aros esos espera, espera, espera un segundo no, 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 no espiro, espiro que me ha tocado no sé que me ha tocado me ha tocado el pene, señor que me ha tocado aquí vale para la cara pues sí, me lo equipo ahora cuando encontremos un conector de eso vale, dale ¿te doy? dale, sí me he metido dentro pues cuando encontremos un conector de eso tenemos que abro yo el mío que tengo los deconstructores y tiramos mi lado ya del inventario que tienes que tener el inventario lleno de porquería sí, la verdad es que sí ahí están los calaveros todo, vaya alegría cojito por el nene ahí estamos, venga no me han dado nada nada interesado ah, sí, sí coño algo te da oh, un rifle un rifle de basalto hay veces cuando vas en CER muchas veces no te dan nada a los cofres porque solamente le dan le dan loteo a 8 personas del hacer te lo digo por si vas para que estés atento y para que no te rayes y no te caerás obviamente vale, pues sí estaré atento ay, qué bien tú para pillar opciones espérate no, no, no le des no le des ya, ya, ya le des tú ¿por qué? porque tengo el protagonismo, ¿verdad? ¿quieres ser? ¿cómo estás grabando? sí un poquito picas misorotismo oye, tu casa es un poco mierda, ¿eh? a la tuya es igual de mierda mira, no, no ya la estoy remodelando pero es que tú tienes aquí está en construcción, ¿vale? mira en el azul te dan la skin cuando lo metes así que te recomiendo que todo lo metas en el azul en el de la boca, ¿no? todos tienen boca en verdad pero sí lo metes ahí y lo que no puedas meter ahí lo metes en el de construcción meto aquí todo sin miedo, ¿no? sí lo tengo aquí lo que tengo equipado no me lo pongo, ¿no? o no sale en el inventario directamente no entiendo tu idioma digo lo que tengo equipado no sale en el inventario lo que tienes equipado no sale en tu inventario o no debería salir lo digo por seleccionar todo ah, sí, sí, sí te entiendo sí, sí, sí todo, todo selecciona todo eh, destruyar destruyar iba a decir destruir, ¿no? destruyalo vale, pues eso por aquí y el otro me has dicho ¿qué es? ¿en la mesa de casteo? el otro es en vez de en el azul en el rojo que también tiene boca ah, coño vale, vale que pensaba que eran los otros dos vale, pues aquí he hecho el resto aquí no me deja poner nada ¿cómo pongo aquí cosas? eh, ¿en dónde? en el rojo en el rojo, sí igual que en el otro pues el botón derecho no me pone pero solo puedes meter armas y cosas de esas no puedes meter ah, pues todo eso lo he metido en el otro bueno, no pasa nada mira, aquí tienes un cofre que este cofre es tuyo para ti o sea, este es el ender chest y ahí puedes meter cosas y nada más que vas de tú ay, mira puedo además desbloquear que guay vale, pues me voy a quitar aquí lo que viene siendo mierda porrillo claro espérate, no cosas comunes pero toma una receta para tu body pilla la receta esa la te he tirado eh, where is encima del cofre está ah, vale ah, que guay he activado la skin sin darme cuenta y eso pues si le das dos veces click pues ya sabes hacer una cosa más no, ya sé hacer una cosa más no, ya sé hacer algo sí que es algo ¿quieres aprender este recipe? stack of infinitum infinibium como así vale y aquí no puedo hacer nada y casting bench tampoco y aquí aquí sí puedo hacer cosas vale sharpstone ah, vale esto es lo que decía del portal, ¿no? ah, pues esto lo puedo hacer el portal ah, pues hazlo, hazlo chastear vale ah, lo siguiente de constructor esto también lo puedo hacer ah, pues mira me va a dejar bonita mi casa ahora me ha pasado pero esto hazlo en tu casa porque si lo pones en la mía no, pero ahora ahora me ha pasado el resto del gameplay construyendo y tú mirándome no, porque me voy ya mismo aquí hay un daño, ¿eh? vale, pues si quieres lo hacemos en un momentín y ya está sí vale, ya no me he quedado más para hacer parece ser ah, sí vale, sí ¿esto qué es? personal chest para poder coger las cosas en mi casa, claro sí o en otro personal chest que te encuentres por ahí vale, pues ya está a ver, supongo que lo tendré todo en el inventario ah, ¿no? estás a ver, estás aquí cerca eh, en el daño que estoy sí, sí, detrás ¿te abro? ah, me vas a abrir por aquí no trepo, si es si como este es ágil no, pero si te abierto aquí un buquete hola, ¿qué pasa? llegó el bigote hola, ¿qué tal? llegó el bigote el peluca sabe la paraste de pecho colorada eso se lo digo ya a mi barba que como es pelirroja mi barba es curioso porque mi barba no tiene alma es, ya a mi a mi pillaria pasa igual cuando está cortita no pero cuando se pone larga cuando se pone larga ¿no? sí, sí todo cuando se pone larga como que se pone más rojo por la punta, ¿verdad? sí, sí tengo ya mismo el dedo corazón lo tengo así no, en serio que eres ET soy ET, sí no, que me ha salido una cosa súper chunga en el dedo como una perruguita pero sin esa perruguita sí y luego tenía la punta negra le rompí la punta y tengo el punto ahora mismo te vas a morir es ébola lo que tengo ahora mismo creo creo que es un ébola avanzado ya ébola de sida y cáncer todo ahí es ébola de sida es algo tan malo tan malo tan malo que no te puedes que la enfermedad te deja vivir para que la sufra eso es algo tan malo que me hace inmortal para siempre esto ya está para que nunca puedas encontrar el amor bueno vaya mi mierda es que cuando hay que poner eso es que prefiero morir porque siendo inmortal nunca encuentro una persona para vivir tú eres retrosado cojones tú sabes la de millones de 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 horas que puedes jugar al wow cojones es que la gente no al wow has probado la pasión nueva que va yo al wow nunca he jugado he jugado en servidores piratillas sí claro yo igual más parso cucudas de plástico ya ves me acuerdo una vez que enteré un servidor de wow que era de roll o sea que la gente rolleaba hay que saludar y demás a la gente sé que ya que hacía las cosas hay un comando que trae un dado estaba guay yo estuve en un servidor de lineage que era así aquí hay aquí hay business para acá para pilla esas mierdas me cago la lese o porque tengo que construir todas las cosas que me piden en el tutorial que no te hace falta que las construya no te hace falta que las construya porque te voy a contar un secreto los si si no pero pero casi en los conectores o sea en tu casa no hace falta que lleves las cosas porque cuando cuando te metes a un club el club tiene esas cosas entiendes lo que te quiero decir pero ahora mismo no estoy en ningún club pero yo te invito a uno y no sé si me gustaría estarlo si hombre es el club de los homosexuales de los poetas muertos claro vamos a entrar por aquí por aquí por aquí yo estoy intentando subir ah vale yo te iba a decir yo estoy intentando subir aquí hay lava ya del tirón cuidado es peligroso hola lava tío me cae un tol lava me cago mi puta vida porque tú lo vales ah joder ahora ha salido para allá oh que problema me ha quedado eso mira ah he caído la lava que guay vale para abajo no si cuidado que fuego no no pues justo he caído aquí encima de las máquinas y no me he quemado por eso mira vale que llega el business me ha salvado pero tú como has llegado por ahí y a mí me tira por aquí si si vale aquí hay un avispa demoledor si que se buguen y se queden como dentro de la mira a mí me ha llegado a pasar muchas veces este tipo de misiones que te vienen dos oleadas pues que se te meta un viso dentro de por ahí y como lo ves y a vigar si si tienes que salirte del radio de la misión entra otra vez hola bigote que tal mira me va a poner no espérate este es el boss o no eh si entonces me va a poner venga si me lo pongo si si cada vez que si al final esas cosas las caga el CD es una mierda de las mismas cosas entonces ya no hay más progresión en el personaje no aparte de que te vayan dando cosas skill no vas a conseguir más no no skill de las que lleva lo que se premia en este juego es llevar un equipamiento en condiciones como lo que sería diablo en tormentos si te voy a dar una guía rápida en verdad de los ítems que es lo que te dije antes lo que se busca en el ítem es que tenga habilidades con dos estrellas están los ítems que se llaman los ítems seis stars que son los ítems que sus tres habilidades que te vienen por defecto tienen dos estrellas eso se vende muy caro pues claro con dinero del juego no si si con dinero del juego no 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 aquí esa mierda no hay y hay dos mesas de crafteo vale hay una mesa de crafteo que te da la probabilidad de cambiarte los asteriscos o sea de que te randomiza los stats en número entonces te puede poner un stat que a lo mejor tiene yo que sé solamente una estrella no me estás dejando disparar ahora mismo pues dale ah porque debe cuando se buguee un poco si le he tenido que dar secundario para poder disparar otra vez si pues por ejemplo si metes un ítem sin ninguna estrella por lo mejor te viene con una estrella después te sale con dos con tres con ninguna tú puedes elegir si quedarte como estaba antes o con lo nuevo eso está muy bien pero de forma random no si 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 y después está lo mismo pero que en vez de cambiarte el 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 number value te cambia lo que es el 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 atributo o la habilidad que te da el modificador entonces por eso te digo que cualquier ítem te lo puedes hacer rango máximo después hay un un ítem que te aumenta el nivel del del objeto uno uno más por ejemplo si te toca un nivel normal pues te lo puedes hacer raro el raro te lo puedes hacer legendario ¿entiendes? vale 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 puedes ir subiendo si lo que pasa que claro es un desperdicio muy grande usarlo de subirte eso porque es que eso te cuesta caro ah claro pues es un desperdicio subirte mira ese te lo tienes que matar tú porque está en la lava el cabrón bueno o se morirá solo esto es otra arma madre mía que arma que envidia la arma que envidia menos 11 de daño mágico menos 3 de movimiento y más 3 de velocidad de ataque una procesidad que envidia uy casi caigo en lava donde tenemos que ir ahora bueno como que queramos donde nos salga narices oh oh que me está siguiendo aquí ostia ahora voy tira tira la habilidad esa de pega rápido eso te da 5 de flux siempre si pero eso te voy a decir el flux que es el flux es la moneda la moneda de cambio ah la has dado tú que la dame tú que iba a darle yo para poner mis cositas lo siento o las cosas se ponen solas no 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 las pone tú donde tú quieras es que no sé dónde están o sea en el inventario no las tengo en la barra de construcción hay dos inventarios y de inventario de los machos y de las nenas el de los machos es el de en el que lloras cada vez que lo miras ¿no? no muere cabrón muere 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 toma en la puta cara te he dado y me han dado algo shadow acolite ¿shadow acolite? ¿qué coño es eso? le baja todo para la cara ah para la face por cierto el el nivel máximo de un ítem como se denomina no es legendario es shadow los ítems shadow son los ítems que ya no pueden ser más buenos para que lo sepa y son de color negro pero creo que en el último pase han puesto blanco así que ya veremos entonces de todas maneras no suelen caerte aquí te pueden caer pero no te van a caer en la puta vida ¿hay un bioma mar? o si me caigo al mar muero como tal no, no no mueres pero te puedes tirar nadando ahí toda tu puta vida yo estoy yendo al bioma de nieve este ¿y tú dónde estás? que te estás pidiendo toda la experiencia que después subí de adelante que tú estoy aquí matando yo también te follo no, si ya te veo te veo estás detrás de una piedra ahora mismo si aquí estaba matando por aquí bichos de estos amarillos bueno amarillos no, tiene un halo amarillo un argo ¿no? un halo ¿argo? mira, mira mi mascota como arde la perra si y aquí te has dejado un bicho aquí y te perseguía como la perraza que es ahora mismo la verdad es que me están dando un montonazo de cosas no pasa que todo es mierda pero me están dando un montonazo no, no el juego lo bueno que tiene es que la misma comunidad crea los ítems si te fijas en los ítems en la descripción si claro pues hay mucho porque la comunidad es muy activa esto es nieve ¿no? esto sí pasamos del nether a la nieve directamente hay un daño allí al fondo esto es un yeti se supone ¿no? un yeti que quiere parecer afable porque es gordito pero se queda en bonger pocket rocket pistol tira para aquí hay un daño puedes abrir el inventario mientras estás andando sí, sí, sí frozen western ¿qué es nada? ¿cómo se muere now? este daño que hace pupita es la de ahí para arriba sí es la de ahí para arriba cuidado que hay pinchos no sé yo es hacer la gitanada vale he entendido bichos no pinchos bichos también hay pero pinchos también no, claro los pinchos me los he comido todos uy, por aquí no, no, por ahí no hay por ahí no hay ¿no es por aquí? no, no, no ah, vale te iba a decir me caco a este pero no, que va si no cuidado que resbala ahora te está siguiendo un cusano de las nieves ah, un caterpillar y estos morados o sea que me he quedado bugeado llevo dos guitarras si te has dado cuenta o son dos mazas son como dos son como parquímetros son parquímetros sí hay armas que son muy guays hay armas que son muy buenas otras armas son muy en plan coña como el parquímetro que llevas vamos pasa, pasa de la araña esa métete en el portal de litro sí, sí, sí estoy intentando tuve vale, esto ahora es un poco mierda vale, te explico por qué porque los fichos se meten dentro de estas cosas se meten dentro del agua y no los puede matar bueno, tú sí, pero yo no yo sí así que intentaremos mira, ha quedado una gota del cielo ¿eso es tuyo? yo, yo esa es mi habilidad principal yo es que siempre que veo la gota la esquivo, ¿sabes? no, eso es lo que hace vas a un cucuruso de los cielos lo invoco al cucuruso y nos da buffo mira, ve ya se ha metido y retrasado vale, pues ahora lo tengo yo pero tú no te metas porque no, yo me he metido antes porque te pinchas sal de aquí vale, y me han dado ¿qué es esto? fuah, pistola pero es que me bueno, me sube la regeneración de energía me la pone alta eso es bueno pero bueno, o sea ¿te han metido por el naranja o...? el naranja el naranja es el que te lleva a la entrada vale ese era el bo, ¿no? el bocete a ver, vamos a tirar por aquí muere, muere, muere muere, cáterpi muere, muere muere trambólico hay que encontrar más daños creo que por aquí bueno, en verdad se puede encontrar en cualquier lado lo mismo te encuentras yo llegué a encontrarme cinco daños en plan casi una lado del otro sí, es como donde estábamos en la parte esta que parecía el nether era eso, ¿eh? sí, sí, sí es que ese bioma es el mejor para farmear porque es súper fácil de hacerse las misiones o sea no hay que hacer parkour no hay que hacer nada simplemente entras para dentro te cargas a todos y sales y sales, sí y no pagas nada un escarabajo ese asesino mira, ahí hay un es un escarabajo ladrón que te ha robado el corazón vale hostia, tú que construcciones, ¿no? esos son también la verdad es que las construcciones están muy curradas hay algunas por ahí que dices tú madre mía ¿pero esos son daños también? ¿otro tipo de daños? no, no simplemente son no, no son daños, claro uy, qué cosa me están cayendo ah, una cosa que se me olvidó decirte hay Magic Film el buffo este de que cuanto más tiene más cosas encuentras sí y mejores pues hay y cada vez que te matan pues te lo quitan ah vale es la de me da a mí que el Weed King está metido aquí dentro ¿dónde te has metido? ¿te has quedado ahí por ahí escarpando, no? ¿quién yo? no, no, no que va que estoy aquí matando, eh estamos en el mismo sitio donde estamos pero matando voy pero haciendo algo, ¿no? matando a la peña, sí matando a los que se lo merecen a los que no luchan contra el crimen vente aquí eh, sin correr, eh oye, pero si tú si tienes ahí otro otro lagartijo déjamelo bueno en verdad, ¿no? déjame que me zuba zuba, es que te llevo ¿qué pasa, nuestro? quieto, Willyres creo que aquí si metemos una bomba llegamos llegamos rápido, ¿no? sí confirmamos ahí va, pues me he pinchado un poquito esto ocurre, además yo, la primera vez que entré a una daño me acuerdo que era una daño de esta, de un castillo empecé a comerme, comerme daño de los pinzos que por ahí no es no, aquí no empecé a comerme daño de los pinzos y yo buscando un vicio y digo, ¿qué coño me está dando? ¿qué coño me está dando? porque claro, como cuando yo jugaba había un lag que te caga pues sí ah, claro te comías daño de vicio que tú no veías y yo buscando al vicio y claro, cuando me di cuenta de que estaba en una alfombra de pinzos pues me cagué en Dios ahí tenemos, Fufo pues sí, ah, vale el cabrón no hace más que saltar mi hijo puta sí, porque coge las cosas estas verdes pícalo las pisa y sube bueno, yo también pero no las voy a dejar yo no vas a coger ninguna más sale aquí el cofrecillo ah, ya andale, vela somos seis ya, ¿no? pues ya nos podemos ya tomar por culo somos seis sí, somos seis le damos a la la H, divagar además te dan las armas de nivel cuatro o sea, no te las puedes dar de nivel cinco o de tu nivel ¿para qué? te las das de nivel cuatro te has pirado a la H, ¿no? sí pero vamos, ahora haces lo mismo que antes le das a a Join ahora te aviso cuando cuando entre ok porque ahora nuestro portal tiene que ser el siguiente que es del 6 al 8 supongo que será tú eres el experto sí tú eres el developer jefe del 6 al 7 cuando lleguemos al 8 nos cambiamos entonces cuando ya llegas al 10 empiezas a entrar a los mundos ya puedes darle a Join empiezas a entrar al mundo ya de lo que se piensa en contra de verdad a partir del nivel 10 está el U1 U2 U3 U4 U5 cada número pues más más poderoso mira hay que utilizar en verdad que la gente se la curra ah pues mira sí ah pero esto es pixel art ese sí ah mira eso de ahí es una daña sí pero esta es esa vale como hay gente por ahí esto es una casa además espérate sí sí vale es que tú te haces el conector y puedes tirar todo lo que quieras para arriba y todo lo que quieras para abajo mira mira vamos a pegar nuestras casas como si fuéramos dos mariquitas bloqueando por el culo ¿dónde estás? sí sí mira mira aquí 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 mira tú puedes ver tuya y yo poco la veo aquí además van de espaldas y todo sí 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 dos mariquitas somos el otro día hablando hablando de eso estamos así hablando de eso de las mariquitas de las mariquitas que se pegan por el culo y hasta así mi hermana de repente dice ah claro ahora lo entiendo ahora lo pillo ¿no? sí sí y dice mi madre ¿qué? dice que por eso los maricones son mariquitas porque se dan por el culo que yo que deje de hacer esas cosas de mierda déjame en paz es mi juego me lo fallo cuando quieras este juego es mío todavía tiene mi licencia vamos a hacernos las misiones que es que si no nos la quitan vale pero espérate espérate que te deje las cosas que llevo encima por lo menos si no hace falta eso después lo tira todo es que ya este hemos entrado en uno que está ya casi eso entonces quedan pocas vale venga voy ya para allá venga puedo desmontar todo espérate necesito pociones mira ya me han dado algo lila que a ti te piden haber dado y no te lo han dado por no estar aquí que lo sepa es que no sé ni dónde estás o sea tengo que buscar en el mapa dale hombre vale ya te veo ya está ya está ya está pero no te veo en el mapa como que pete que duele ¿no? los enemigos otra cosa que me ha tomado ole pero que me estás comentando por cierto llevo aún la ropa básica eh la ropa básica que me estás con trainer si eso no me ha tocado nada de ropa no pasa nada uh ya estoy empezando a coger cosas con business eh sigues aquí ¿dónde te has metido? vale si estoy aquí estoy aquí al lado ah vale vale pues ya aquí eso ya dan cosas de nuestro nivel ahora es cuando empiezas a recoger de verdad ítems cuando ya me vas a permitir farmear el suelo es ahora ¿no? no no aquí todavía no cuando lleguemos al 1 y esas cosas entonces sí vale se me ha bloqueado todo no puedo andar ahora a partir del 1 te permito farmear lo que tú quieras no me ha caído aún nada hombre no tenemos que caer siempre lo que pasa es que estamos teniendo mucha suerte y nos cae en el drop ahí tú estás teniendo mucha suerte yo sí no la verdad es que sí la verdad es que ya voy casi me voy a hacer un castillo una atalaya tío lo vas a inscribir en mi nave en mi nave hay por ahí unas daños que están guapísimas porque son como unos castillos pero que están subidos por el cielo y va como unas cadenas ¿sabes? está muy chulo es como como si hubieran él le va con magia sí a lo hostia ¿cómo se llama? había un juego creo que era el de Kratos el de el pues puede ser el de World of War que tenías que subir por unas cadenas así me suena a mí me quiere sonar a ver esto no será un bioma de estos pacíficos de mierda ¿no? no de todas formas tiramos a la izquierda a la izquierda tiene pintada ah no hay una X gigante encima a ver podemos tirar para abajo por donde venimos por aquí por aquí vamos a tirar por aquí que parece que venga pues vamos tienes que pillarte una montura ya porque ya ¿y cómo se pillan las monturas? bueno o te la pillas construyéndotela o te la compras con monedita ¿cuánto cuesta? 3.500 creo que vale la buena pues me da a mí que no tengo monedas suficientes no me da a mí que no hay una que vale 1000 pero es un poco mejor que ir corriendo pero una mierda anda mira otra arma y esta arma es un staff joder staff a mí no me vale le vale al dragolight y al alfai claro pistolas no te ha quedado ninguna ¿no? no no gruesamente ninguna bien que yo pero me la guardo por mío yo es que te he ofrecido umbrelas y no no he visto una oferta de no me ha caído nada me sobra algo mira otra cosa me ha caído de puta madre ¿en serio tío? que a mí no me está cayendo nada pero es que nada va a la cara me ha caído toma te doy esto que esto a ti te vale tío esto a ti te vale muere muere te voy a estar lejos que no lo puedo matar yo ahí estamos hostia que hay aquí otro este lanzafuego madre mía tuvo la vida este es un poderoso hostia verdad lanzas un cono literalmente un cono de lado ¿qué le hice para otro? oh aquí hay algo aquí hay algo ¿lila? sí ya era hora mira toma ahí tienes lo lila que me ha caído a mí si te lo puedes por ahí te lo por ahí hostia pero me subo un montón de vida claro esto para la cara esto me baja me baja algo que no sé qué es ahora mismo ah vale me has pasado varias cosas sí sí te he pasado varias cosas sombrero que me sube todo y un sombrero con afro y estabilidad la estabilidad es una mierda de atributo bueno la estabilidad en teoría es para cuando te pegan que no te que no te tiren pero hazme caso es un atributo que nunca te pongas porque es que no vale para nada no vale para nada no vale para nada mmm pues entonces prefiero sí me he quedado así hostia pues me inflo ahora mismo hostia tú que me muevo me muevo mal ¿eh? ¿te mueves regular? sí mmm dale al botón de esquivar ya ya está ya está hostia un poco esto ya es otra cosa aquí hago un poco de daño mmm ya me puedo puedo sentirme o sea puedo pensar que yendo solo hay alguna posibilidad de sobrevivir a ver intenta matarte a sobrevivir hostia tengo 10 pociones ahora claro te van aumentando yo yo llevo 13 yo creo que para tener más tengo que tener más maestría o algo de eso hombre para para farmear ítem nivel bajito no está mal no 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 amortezas el tiempo obviamente pero te sientes realizado como persona eso sí eso siempre hay que buscar ya misiones estamos aquí haciendo el canelo no he encontrado ni una misión todavía aquí haciendo el canelo no yo estoy descubriendo los juegos eso sí siendo feliz con el mundo que me rodea muere hijoputa ves que feliz soy oh y ahora corro un montón no sé por qué tenía como un buffo que me permitía correr mucho ah porque he utilizado el cono este aparte de hacer daño me da un buquillo sí los caramelos que yo coja del cono te valen a ti también no estás pues de puta madre porque te vas a una parte de esta aquí no hay bueno aquí como las fallas del diablo sí pero no son fallas son arenas son arenas que te vienen oleadas y en la última oleada pues te viene un jefe y en cada otro de estos en cada U o sea el 1, 2, 3, 4, 5 pues hay shadow arena se llama te las encuentras por el mapa y entras con una llave que la llave te la crafteas con con ítem que te vas encontrando por aquí con fragmentos de llave con fragmentos de no sé qué que eso empieza a caerte cuando ya entras en el U ahora mismo aquí no te va a caer ninguna pues vaya un montón de item tío y eso vas entrando y si si la consigues te llegan a dar creo que dos ítem para ti de rango creo que en el U5 son shadow y el anterior que no sé cómo se llama legendario o algo de eso está muy bien está muy bien porque claro mola mira aquí hay que hay business no, está eso ya me cago en las cosas no, no nos vamos a encontrar ninguna tío oh mira puedo máximo 12 ahora mismo yo llevo 13 porque como si más guay que tú hay una ¿eso está marcado esto de aquí o no? ¿eso que todo colorines está marcado? eh vamos ahí y vamos míralo porque la verdad es que no lo parece no, no lo parece desde lejos no lo parece pero hay algunas dungeons que son muy grandes y a lo mejor el jefe está más lejos que donde está la dungeon porque una vez que entras aquí te puedes perder como va por colorines vale esta es la ciudad de neón si si te metes en esta cosa azul pierdes energía esto lo han puesto en este parcio nuevo vale dungeon awaits at this location ah si es verdad o sea que no pierdes mucho tampoco eh no pero da por culo eh hay cámaras de security me podía ver una cámara oh la puedes quitar pero no te la puedes llevar no me la puedo llevar mierda pero si si encuentras la receta la puedes craftear ya era super feliz ¿y esto que es? creo que podemos entrar en ese portalillo naranjita tío que raro como tengo como tengo la habilidad en el en el tercer icono pero es el segundo realmente me equivoco mucho al darle a ver subirte para arriba que subirte para abajo está complicado si estoy intentando subir para arriba pero pero usa el uno cabrón si eso estoy pero me choco con cosas cada vez que salto pero vente aquí si es aquí paciencia paciencia poco a poco steve a ver aquí esto ya será en eso si esto ya será en eso pues nada hemos venido para nada pero hemos venido hombre si estaba aquí la entrada era por algo si pero supuse que se la habían eso pero que se habían dejado los visitos chiquitillos porque por aquí por el peligro hace esa en esta localización pero bueno hace esa espera pero será algún mierder por ahí que se habrán dejado daño en esta grande esto supongo que tampoco puede coger y no merece la pena ya por eso yo había que esconder para para que construí mierda y el neón tampoco puede cogerlo ¿no? porque como me puede hacer un putic de rosa creo que si puede lo que pasa es que te hará falta una máquina para hacer los bloques de neón seguramente vale pues yo no sé dónde estás pero yo estoy matando yo estoy que he puesto aquí esto para para deconstruir cosas porque ya ¿qué me han dado? ¿qué me han dado? un sombrero pues mira me quita esta habilidad lo cual como has dicho que no vale para nada no dios soy un soy un brujo ahora mismo un mago es un wizard si hostia tú ah que esto es fuego tú falle el que es fuego eres super listo rem de verdad eeeh te has sacado un logro de inteligencia si ahora como salgo yo de aquí tira la bomba por ahí a tomar por culo te veo te veo madre mía trepando hasta arriba pero anda te vas a un cabrón vale a ver vámonos de aquí porque es que no estamos consiguiendo ninguna misión vámonos vámonos y entramos en otro a tomar por culo escúchame vete tú me termino la cachimba que aún no la he terminado vale y ahora me yo voy yendo voy a hacer un pequeño pequeño descanso porque voy a ir a coger algo de bebé porque me estoy muriendo dios y que yo tengo un montón de agujetas ¿sigues grabando aún? sí, sí no te preocupes madre mía tengo agujetas que fui a jugar al padel por primera vez en un año ¿por qué juegas al padel? ¿te sobran los cuartos? ¿del padel? ¿tienes terrenos? sí y bigotazo a lo haznar a ver ¿qué hay aquí? aquí nena ni un triste zumito de naranja ¿pero dónde estás ahora mismo? en la cocina ¿qué pasa? que tienes los cascos inalámbricos también hombre entre el padel y los cascos esto es ya me estás demostrando la clase de persona que eres a la casta madre ¿no hay ni un zumito de naranja? yo no lo he visto bueno presento a la madre de picas no hay me voy a hacer un vasito de Coca-Cola porque no no hemos visto la madre que lo ha visto crecer o sea lo ha visto parir crecer y convertirse en el hombre de desecho que es totalmente voy a coger un vaso que esté bañado en diamante lo que le vas a echar es Coca-Cola con vetas de oro ¿no? sí, sí ¿por qué no prefiere beber tinta de impresora? que es el líquido común más caro que hay que no sé si el barril costaba 80 millones o así un barril de tinta de sí, sí, sí ¿qué dices? una burrada ¿80 millones? sí un barril de tinta cuesta 800 euros pero ¿de tinta negra o de colores? no, no, no negra supuestamente no lo sé madre mía hay como una estrella fugaz danzando ahora mismo si te cae en la cabeza cuidado hombre, si es como en Minecraft en Minecraft no en Terraria que las estrellas fugazes no hacen daño los meteoritos sí nunca te va a matar un meteorito en Terraria pero... bueno no sé no, no, no nunca caen en la... en... en tu puta cabeza no, en el visionado que tienes de pantalla no se ven nunca caer entonces nunca te van a hacer daño no se ven caer porque nadie ha vivido para contar que la ha visto porque no cae no, de pronto aparecen se escucha un pum o estás danzando por el mundo y ves un burejo en el suelo ardiendo a ver, eh voy a entrar para dentro porque estás para afuera está también jodido sí, es muy complicado entre bajar para abajo y entrar para dentro es como salir para afuera estamos ahí, ahí o subir para arriba ay, pa, pa ya estoy, eh aproveché uy Dios me he tenido un pasarrato porque contigo se puede hacer el leveo insalamente largo sí, conmigo sí llévate si quieres la botella de Coca-Cola también eres un pequeño lastre para la humanidad del trope pero dale yo, venga soy feliz con mi vida no, no, si yo lo sé que tú eres feliz Dios es que tengo tantas agujetas de que me pisa el vaso que me ha llenado vamos a ver que has estado jugando al pádel no picando piedra joder picar piedras eso que es, carajo estás hablando con una persona que claro, es que eres andaluz es que, claro te lo has tenido como una persona que pero bueno, tú piensas que podría ser peor, eh podría ser murciano hombre pero entra ya en el mundo me cago en Dios que ya está que he empezado a hacer otra vez es que se están haciendo ya las misiones sin nosotros ya voy, ya voy, ya voy se las están haciendo sin nosotros bueno, espérate quedate tú ahí que ahora cuando tú estés te abro un portal ¿te parece? ¿dónde estás? no, tú ¿dara yo ahí? es mi teletransportado vale pues, toma métete en este portal que vas a ver ahí ah, vale digo, ¿qué es un portal? vale, ya lo he visto ¿en serio? ¿estás hecho esa pregunta? no, es que no te... mira, aquí hay daño aquí hay daño de business business del poder ven, corre, corre, corre estoy entrando estoy llegando estoy llegando estoy llegando caterpie caterpie gigante además con 3-0 con 3-0 ya que se ha puesto ya que se ha ofrecido mira ah, ve, ve, ve ¡ah, la gente viene ahora! claro, agarra piñalos hijos de puta corre, corre, ven, ven, ven ellos son más rápido pero no tienen la experiencia que tengo yo mientras que estemos cerca ¿vale, no? sí, sí mientras que estemos dentro del ratio este que te dice el peligro hacéis en esta localización ah, vale no, no, es para arriba es para arriba a esa gente ni en tu caso hazme caso a mí que yo estoy vale, es para arriba voy para arriba voy para arriba voy para arriba yo esto ya me lo he pasado no te sulfures, hombre es que me pongo muy tenso cuando veo que me van a agarra piñean el boss que da igual porque la experiencia nos la llevamos pero yo no soy un puto un puto de estos que está ahí aprovechado hostia, llevas un gorro ahí de Harry Potter ese gorro me lo huevo soy un mago soy un magister magister hey, hey se me ha petado vale, ya está ahora mismo estoy voy a 32 a 33 31 35 39 vamos que no vamos y pin tengo 280 tenía 300 antes sí, sí, llevo 331 constantes, eh ni más ni menos mira, ahora han bajado mira, ahora aquí el truco de realmente está en lo siguiente como no tenemos saltos yo sí tenemos que hacer así y ahora con cuidado con cuidado, eh ¿sí? sí, porque esto resbala no me tires, cabrón hay que ir poniendo estas cositas así pero poco a poco corre que si lo hacemos carra piñeamos tened muchísimo cuidado y paciencia sobre todo se nos están adelantando tranquilo, tranquilo podrán correr más pero no podrán matarlo o sí no, 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 no no pueden no pueden porque no pueden ¿es aquí dentro? espérate, eh te vienes aquí y hace pimba ya está ya hemos llegado y hemos llegado antes que yo ¿por qué? porque somos los putos, amo muere, hijo puta y estos chavales esto es esto son años cuando este juego bueno, años no, eh años decenas de años cuando tiene 4 años ya estaba yo jugando al juego este que me dijo el creador ¿pero qué hace? perdón, perdón me ha adelantado al lanzamiento y a la fabricación también sí, puede ser ¿ya está? ¿esto era? cuando yo tenía 4 años creo que no había ni móviles ¿esto era el boss? ese era el boss a ver que estamos no me ha dado una puta mierda no me ha dado nada me ha dado te mato oye, ¿y tú? ahora, ahora, ahora ahora sí me lo ha dado a mí sí que me había dado algo ahora me lo ha dado o me lo ha dado o uno la ha tirado por pena y me lo ha dado a mí y tú la has quedado tú sí, obviamente pero ¿por qué no me lo quedo? ahí vale, nos vamos ahora hay que hacer la kirajita nada de tirarse te tiras y antes de caer hace ¡plas, das! espera, espera es que no te estoy mirando estaba mirándome las cosas ¿dónde estás? bueno, sal por el portal ese el portal, vale te tiras y antes de llegar al suelo haces la voltereta tírate al suelo tírate voltereta, voltereta ahora pues me he quitado la mitad de la vida te la has comido ¿por qué no las se ven? no tienes el power yo no sé yo no sé que es lo que me faltaba pero vamos es todo a punto de morir dos metros más tira por aquí tira por aquí menos mal que tengo 12 pociones he sobrevivido con dos llega un momento en el que dice me paso el juego sin pociones y ya cuando crees que te vas a pasar el juego o sea cuando crees que estás en un nivel condiciones dice me faltan 20 pociones más porque ahora es que ahora todo es muy fácil no es coña ahora todo es facilísimo pero luego entras a los mundos de dificultad avanzada que son iguales que estos pero te hacen el bicho como el diablo es igual es igual quería decir ¿has visto el DLC gratuito que tiene el Watt Simulator? ¿el Watt Simulator? si ¿que llevas una oveja o qué? no un simulador de MMO con cabras en el que las cabras tienen sus propias clases está el Rus está el Mago es una pasada tío mira estas misiones son las más fáciles de hacer entras y sales pero son fáciles pero son complicadas porque tienen que haber 3 tíos o sea tienen que conseguir 3 putos tíos y la gente es tan jodidamente es un normal que nunca viene así que pasar el tema porque no van a venir vale ¿y por qué tienen que estar 3? ¿no puedo hacerlo entre los 2? no tiene que haber 3 es el requerimiento ¿entre los 2 y mi barba? somos 3 ¿cómo? y tu montura somos 4 ¿qué dices? nada ¿qué dice usted? vale aquí madre mía hay por ahí estoy en un en un grupo del trope que es un clan una mierda y y pone uno y dice oh me acabo de comprar el Minecraft Premium y empieza pues enhorabuena por haber desperdiciado tontamente porque es 20 euros pero eso es gracioso que lo diga uno cuando con la cabeza así caliente pero si te pones a pensarlo fríamente es un puto juego que que vale 20 euros tío es que vale 20 euros y más si te pones a pensarlo pero aún así me parece muy caro tío o sea el juego es muy bueno pero para todo el tiempo que tiene demasiado que no lo han puesto más caro bueno que hagan como Activision con Call of Duty que no lo bajan ni para atrás ya para Activision te pones uno todos los años yo no sé si esto es para arriba yo no me lo he hecho nunca supongo que sí ¿dónde vas chiquitín ¿dónde vas? chiquitín dime por qué ah mira pero si hay por aquí unas cosas verdes para saltar claro ¿por qué te chocas? yo me choco con la puerta ah vale espérate es que estoy mal cuadrado pero vale te espero aquí arriba vale te queda aquí unos kinglers me ha salido tu debuffo y me he tirado por tu debuffo y me he tirado bueno es más bien un debuffo ¿sabes? bueno debuffo no lo que sea aquí te espero mientras salgo Coca-Cola en mi taza de euro hay otros subiendo otro tío ¿sí? pues espérate que le voy a tirar la bomba en cuanto lo vea ¿qué cojones? vale a ver ahora sí no tío ah como se me da mi parkour poco a poco ¿eh? vale te tira hace un poquitillo cuesta ¿eh? otra vez no es que estoy intentando subir bien ahora coño ahí ahí te he visto vamos pa' dentro pues venga al turrón y todo pa' esto todo lo que he pulgado pa' esto pero bueno se la presione en la hostia el botón secundario quita muchísimo incluso a a grupos ahí ya está ¿no? hola lo que haces lo que haces no para mí tú vas con esto toma 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 esto a ver si te mola A ver, me voy a mirar Hostia, me sube un montón de atributos A mí que no me subía nada Y como daba fuerza física O daño físico, lo doy Esto no me vale Esto me vale Mira, ya voy a ir dos bates ahí raros Pues nada, entramos para el portal y ya está El portal está aquí Ay, no, devuelvo a la parte baja Espérate Mira Yo mientras me dedico a coger bloques Ya está, porque paso que he discutido con esta gente Porque es que ya están llegando al límite De la subnormalidad máxima ¿Lo tienes? Esta gente que dicen Nada, hablando de Este juego es mejor que Minecraft Este juego es mejor que Minecraft Porque el Minecraft Eh... Hay que pagar 20 euros Y dice el otro A ver, el Minecraft lleva 20 euros Pero Minecraft es un juego Etcétera, etcétera, etcétera O sea, lo típico Lo que te he sellado a ti antes Y dice Ya, pero es que Trobe es gratis Y... Y está empeñado Son juegos que no tienen nada que ver una cosa con la otra Y si no, pero ellos siguen empeñados Yo soy yo digo que no comparen un juego con el otro Pero bueno, ellos siguen así Y dicen Ya, pero es que claro Uno es una compañía indie Otro es una empresa Y no se puede hacer así Porque en Minecraft siempre es lo mismo Lo que pasa es que lo actualizan Es decir, como coño Como en el Trobe ¿Cuál es la compañía indie? ¿Cuál es la esta? Según ellos Según ellos A ver... Porque Mojang hace mucho tiempo Que no es una compañía indie Ya, ya, pero... Ni Mojang Ni esta empresa Esta empresa tampoco es indie ¿Sabes lo que quiero decir? Uh-huh Pero bueno Ellos así con sus teorías de... De ser normales Y le digo No digáis tonterías Y empieza A ver... Si... 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 Dar mi opinión Que es una tontería Y digo No, no es una tontería No es eso Tontería es decir Decir cosas que... Que no sé Que son una tontería Y están ahí Oh, es que yo no me peleo Ya, que sé Ya han empezado Yo ya paso Que son cosas que creen ellos Y las dan como ciertas Es que eso es lo que dice Lo que no puedes hacer Es tú afirmar Y defender algo Cuando es mentira Es una tontería Y ya están allí Uh, es que ahora no se va a poder expresar aquí ¿De cuánto, hombre? Emoción de censura Sí, sí De cuánto Por culo Se han tocado Criado Mira, por falta del grupo, tío No, madre Al final es que me vas a ir No, vamos Pero vamos Tú, la parraga Que se está formando aquí ahora, eh En el chat Pero claro Tú es lo del grupo Que tú ves, ¿no? Sí, sí, sí Ah, por eso Me veo el vídeo Y me río Madre mía Uh, acabo de caer aquí Algo gordo, eh Cuando caen esas cosas Del cielo Cae Una para Por cada troviano que hay Los trovianos somos nosotros Ya, lo he supuesto Trovianos Hombre, vas a ver toda la espada Mierda En vez de darme cinco fluxes De los cojones La espada es la que lleva Oh, por Pumado un ítem La moza de la justicia Está guay Qué suerte Mi arma Mira Son estos Bastones de Te dan un ítem Pero son dos siempre Claro Pero porque Mis armas se multiplican O sea No No llevo dos Pero es como la tuya Es un puntazo Porque todas las armas de melee Las pueden llevar Estos de melee Pero claro Como antes El único tío de melee Que había Era El warrior Era el warrior Casi todas las armas Eran implantosas Y eso Entonces cuando te pillas El ninja Y te tocan las armas De beleza Es un puntazo Pero eso que el ninja No te gustaba Que es un rush ¿No? Te he dicho que Que es un puntazo No que sea la polla El ninja Pero un puntazo Aquí es que está guay Sí, sí Pero a ver Que es un puntazo Porque es un ninja Pero lleva un pedazo De arma ahí Ah, vale Que desentone un pelín Sí, porque siempre La lleva como si fuera Una katana La lleva así De espalda En plan guay Bueno, que lleves Un hacha Como una katana O una maza Como una katana Pues dice mucho De la habilidad Que tienes tú De las armas Y el conocimiento Pues sí Pero bueno Moriste, güey Está súper rápido, cabrón Tú vas muy lento Me equipo el Rapidito Y tú usas tu habilidad Porque si no Te has dejado A Willy Detrás Ya subirá Ya estoy arriba Vale, habrá que ir por aquí Tiene cojones Que yo que soy el personaje Que supuestamente Se tiene que mover más Que tiene menos vida Y demás Soy el que más lento avanza También hay por ahí Velocidad, creo Pero creo que Lo que hay es Velocidad de ataque Un girasol, tío Un girasol Eso es una quest Me has dicho, ¿no? Ah, no No, no Ahí no vayas Lo de girasoles Porque Cuando empiezas a hacer La maestría de jardinería Te hacen falta Yo que sé Cientos de girasoles Para hacer plantitas Y mierda Es que Lo de las maestrías Está un poco ¿Maestrías? ¿Qué es una maestría? Perdón, perdón Me he equivocado Las profesiones Ah, vale Que aquí también Para ganar dinero ¿Te da algún recurso Aparte de dinero? ¿Cómo va eso? Eh, no Las profesiones te dan Cosas útiles para el personaje Esta es la de jardinería Que creo que Que te la subes Para poder conseguir Unas plantillas Que sean Unas plantitas Que son como cebos De comida de animales Y eso se sirven Para hacer montura Ajá Pero eso tienes que tener La maestría O sea La profesión subía Bastante Y toda la pesca Vale, me he cambiado Voy un cuerpo a cuerpo Ahora, vale Que lo pruebe Pues eres nivel 1 Ya lo sé Por eso Me vas a rociar bien Rociado Ven pa' aquí Y no sé ¿Dónde está? Estoy saltando Dale a la M Pero es que Se ve como el culo, tío Esto se ha quedado atrás, cabrón ¿Cómo se va a que comer el culo? Se ve de puta madre Un mapa este Joder, un mapa overlay Tampoco vendría del todo mal, ¿sabes? No, la verdad es que no Pero vamos Que se ve de puta madre Ah, con este no puedo tirarme Yo juego en modo ventanita Y yo así lo veo bien, vamos Ah, no Yo juego en... 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 No me gusta jugar Ojos en ventana A ver, yo es que Este tipo de juego Me he acostumbrado a jugar en ventana Como juegue en modo... En modo pantalla completa Como que parece que me mareo, tío Te lo digo en serio Me mareo No sé yo El fob... O sea, lo... Sí, sí, claro, claro El fob lo veo tan... Yo que sé Por ejemplo En Minecraft Si me pongo en pantalla completa Me toca poner el fob en 80 O 65 Una cosa así Por la distancia que está el... El monitor Con mis ojos La... Las pulgadas del monitor Y tal La pesca esa Y con el truco... ¿De cuánto es tu monitor? No, es chiquitillo O sea, es chiquitillo No sé de cuánto será Pensaba que venías conmigo, cabrón Me da vida de un golpe De 23 pulgadas, creo que será O de 22 O de 24 O de 24 Una cosa así Uy, qué guantos me estás dando, hijo puta Sí, sí Uh, y no te ha matado por qué lo que sé Sí, no sé Ah, mira, no hay cooldown para la... La próxima Qué bueno No, no La puedes tirar ahí... La puedes spamear Toma, aquí te subo más No, que creo que me he equivocado Que empiezas con 10 Con 12 desde el principio No, no Empiezas con poca ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tú ahora No ves el uno, ¿verdad? Claro Ahora mismo... Sí, pero sé que está Porque ahora mismo tengo 12 Sí, sí Pero empiezas con poca Y después te dan más Te has cargado dos, tío Y me ha subido media barra, ¿sabes? Bueno, promesa, promesa Mira, eh... Cuando se va encer Y el nivel muy bajo O no tienes equipamiento Lo que se suele hacer es que Cuando la gente va a la dungeon Te quedas afuera, esperando Te quedas aquí Por ejemplo, ahora te puedes quedar aquí Yo subo arriba Me cargo al vicio Lo malo es que yo no voy equipado Ni tengo nivel Para ir solo ¿Qué me estás contando? Lleva por mí Me estás haciendo focus Hijo puta Sí, sí Si huye... Mira, está muerto Quédate ahí, quédate ahí ¿Qué has hecho? No, eh... Ah, he subido nivel Ah, pues has tenido toda la puta suerte Pues sí De todas maneras, cuando te mueras Si le das a la E Apareces en... En el principio Pero si te quedas con la tumba Yo puedo resucitarte Ah, vale Tienes la penalización De haberte muerto, pero... Me quedo aquí fuera, entonces, ¿no? Sí Sí, porque es que te van a matar ¿Hace falta que suba? ¿O con que darme aquí abajo me vale? Con que veas el mensaje De que hay una misión No me pone que hay una misión Ah, sí, vale Ahora sí A ver si tío Como se solía lo... Es que mete un castañazo Con el cono ese Curiosete, ¿sabes? Y con la habilidad secundaria Que con cuanto más enemigos Hay cerca Y le des Más caen, menos decaen Ah, claro Y claro Te salen aquí las oleadas Y te los haces easy Pero easy, ¿eh? Pero aquí no me están dando experiencia Los que mueren No me están dando experiencia Supongo que me la dan Eso sí, ¿a que sí? Sí, eso sí ¿Y has subido nivel? No Soy nivel 2 Subete para arriba Al 75, más o menos Sí, estoy yendo No, pero por el portal Que se ha creado abajo Sí, sí Ah, bueno, no, ya Da igual ¿Hay alguien que tenga ahí para ti? No Vale, pues otra vez te espero Para abrir el cofre Por nada Pilla el naranja Y otra cosa Mariposo 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 Ahí va a ser que hay otro Ah, pues vamos Detrás Lo hacen de pollo yo no Eso es un... Eso es... ¿Qué coño es eso? Vamos a verlo I don't know you can fly Esto no será un corner ¿Esto qué? Esto no es nada No, esto no es nada Esto sería algo, pero... Pero ya no Pero ya no es nada Lo que estuviera aquí está eso ya Así que vámonos Pero no pone que esto sea una miss Sí, sí Ah, sí, 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 sí Yo me he quedado atrapado No hay X Pero es una X grande Que ya está Así que Hay que buscar Hay que irse para el sitio Para aquí Que por ahí no hay todavía Ninguna X así Por todos lados Para aquí Es que estoy viendo que si no pego No te dan Sí, pasa a mí Bueno, o no me ha quedado nada No me ha quedado absolutamente nada Eso es porque... No, a mí tampoco Eso lo han puesto en uno de los pases más recientes A ver si es porque no estoy en mi nivel No, no, no Igual te van a caer cosas correspondientes al nivel de... Del mundo No al tuyo Vamos, que no me lo voy a poder equipar entonces Hasta que llegue al nivel 6 Te puedes equipar cuando llegues al nivel correspondiente Ojo Pues me lo he podido andar de mi nivel Es que por eso hay diferentes mundos Hay diferentes... Reandes Todo para cada nivel Para que cada uno se vaya a su puto nivel Básicamente A la derecha tienes un enemigo Aquí le daño Me ha caído un arma de esta, guay Ahora subo casi nada Mira Me ha caído un arma con dos estrellas Joder, que caño Es que... ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¡Me pega, me pega, me pega! ¡Uh! ¡Rueda! Es que yo no ruedo Yo me tiro Ya, pero... Hace como si rodara O sea, esquivas daño Ah, vale Mientras estás rodando Es que esquivas daño Pensaba que era porque como Estoy tan pesado No... No vale para rodar No vale para esquivar Vamos El tuyo tiene una habilidad Que es la del... El número dos Que lo que hace es que Se cura entero Y se hace casi invencible Vamos Durante unos segundos Por eso ese tío está tan chido Porque se pone ahí en medio A comer daño Y no come daño Y encima se cura O sea Al principio se come el daño Cuando le queda poca vida Se cura entero Entero Y luego se hace inmortal Durante unos segundos Así que ya ves tú Que desfase es Me lanzo para adelante También con esto ¡Ah, una espada! Mira, aquí hay business Una espada pero es de nivel 6 ¿Para qué cojones la quiero yo ahora? Pues guárdatela Ya, sí Tendré que guardar Pero espérate un segundo A ver qué es lo que daba Sí, sí, yo te espero Para reírme Nada Ciento... Ciento veintiocho Y ciento cuarenta ocho Y dos Casi nada ¿Pero de qué? Daño Vida Y lo otro era A ver A ver si te paso Un documento de Excel Dos De salto Porque cada Cada arma Puede tener X atributos O sea Por lo que cada arma Puede tener 5 atributos Sí Y de esos 5 atributos El arma de serie Te viene con 3 Y tú puedes añadirle Después otro Con una mesa De crafteo ¿Vale? Sí Pero claro Por eso Si me dice los 3 números así No sé de qué corresponde Claro, claro Yo es que acostumbro a Diablo Y como son 3 Sí Que son los que Siempre tocan Sí No, no, no A ver Te hace una especie de recuento Directamente Ah, vale ¿Ha lanzado algo? Sí, es un Grusho Un Grusho Que partió Un paso de eso Vale, estoy muerto Que guay Bueno, quédate ahí Que va a coger experiencia Estando muerto también Vale Se ha bajado un tío Y me ha cortido el lobo Un poquete Espérate ¿Dónde de coño está? Ah, pero está abajo del top No, no, no En la segunda planta En la siguiente La de arriba no La penúltima Vale, estoy al 3,5 Tarda un huevo En resucitar Aquí a la gente Mira como rezas Mira como rezas Sube para arriba Ven Que hay un cofre Que no sabía que hay Voy, voy, voy Esa recompensa El po... Lo va colocándome En la silla Espera, espera, espera No, no Has escuchado el sonido, ¿verdad? Sí Puta, caído Está guay esta arma, tío Está sura Mira que guay Buah, a ver Está sura, está sura Está guay Que a puta Pero no da fuerza Es por la skin Ni daño, realmente Cogerá Sí, sí, la skin Cogerá y te guardas la skin Para ti Vale, gracias Vendremos por ahí Que está muy sura Mira, aquí está el jefe Entra el Dolillac Voy Ah, esta no era la quest ¿Pero sí? Esa es una de las quest Pero hay... Uff Uff Cuidado con las trampas No, si yo creo que lo mejor Va a ser morir directamente Y ya está No, no Es que cada vez que muere Pierdes Magic Fin ¿Pierdo qué? Mmm Descubrimiento mágico Dese Magic Fin Ah Sí, pero es que no Ahora mismo no No puedo hacer otra cosa O sea, conforme he entrado Me han pegado tres Y me han estado dando Hasta que me han matado Entra, entra ahora Que tengo el agro yo Ya lo he casado Ya subí de nivel No, no, si estaba Estaba aquí al lado Ah, vale Si estaba dentro De la... A este tío Le va bien La regeneración de energía A la... A la barbaro este A la barbaro Atento que te hablo en el frío Bárbaro Al barbarian Vale Que me han dado Otro pico O para afuera Ah, mira Este me lo han... Oh, 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 oh Madre, que guantazo He mandado Puta madre Aquí hay un boss No, no eres nivel 5 ya Eh, soy nivel 4 y cuarto Y me han vuelto a matar Es que al nivel 5 Tienes la habilidad esa poderosa A que te hablabas Si La de... La del 1 Tampoco es que me gusta Me cuesta apuntar bastante Para lanzarme Antes estaba super bugueado Ya no sé si seguirá Pero antes la lanzaba Y casi siempre te quedabas pillado por ahí Aquí lo que haces es que rompes bloques Si das contra una pared o algo La rompes Sí, sí Antes es que eso Eh... Para que te hagas una idea Tú no rompes con la habilidad A lo mejor lo rompes porque le haces un daño al bloque para romperlo ¿Sabes? Pero tu habilidad en sí no está ya para romper bloques Ya Es como el cono este El cono este es que mete un huevo de daño Entonces pues Si el suelo ya está dañado Pues rompe Hmm... Mira, este me da dos saltos Sí Y me da vida con dos estrellas Pero me quita daño Pero son dos saltos ¿Entiendes lo que quiero decir? Dos saltos es... Mira, uno, dos y tres Ah, eso son Cuando pone jump Tres jump Son tres saltos Pensaba que era Sí Tres más a saltar O sea que saltabas un poquito más No, no, es más saltos Vale Y yo tengo aquí otra cosa Eh... Me pone salto Asterisco, asterisco Ah, pues eso es que tu habilidad de salto Está mejorado al máximo O sea Que esa Esa estadística Ese atributo Está al máximo Por ejemplo, si... Pues toma, si lo quieres Que a lo mejor te interesa A ver, tíralo A ver si me sube algo Si no, pues no El pico este No, me quita bastante Píllatelo tú Al final Cuando ya vas un poco más avanzando en el juego Llegas a tener... Yo que sé Cuando ya tienes equipamiento shadow Que al final pues te cae, ¿no? Uh-huh ¿Quieres que te tire todas las cosas que me han dado? A ver si ya había algo No, no No te rayo porque Lo que te dije antes Esto ahora mismo todo es mierda Pues vámonos para abajo Madre mía que panzo te va a pegar contra el suelo Cuando llegué A mí me ha salido La mitad Es que como no sé Aquí hay Como no sé a qué altura Lo tengo que hacer Pues cuando Cuando Hace Pum Así Cuando estés muy pegado al suelo Ah, vale Yo hacía cuando estaba alto Para que no me pegase con la animación Cuando estás alto Mitigas mucho daño Porque te cuenta la caída Desde más cerca del suelo Pero aún así Estás alto Mira Este daño Que tiene arriba un scroll Eh Tiene Si te matas el vicio Te da Una receta Oh Y eso pues mola Para construir cosas Mola mucho Hay recetas de mierda Hay recetas que están guay ¿Estás subiendo? Por cada Por cada cosa que Que descubras hacer O sea Por cada receta que desbloquee Te suben puntos de maestría también Mira Si le das un momento A la Cuidado Cuidado Vos Vos Luego lo miramos Te lo digo Es que a ti vale vale Empieza aquí a hacer la habilidad esta Coge cara a menú tío Es que me está haciendo Me ha matado otra vez tío Ha ido a por ti Ha muerto Mira a ver si me puedo cambiar Eh No hay menú de opciones aquí Ah vale Sí 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 El escape No el escape No el escape No hay menú de opciones aquí No hay menú de opciones 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 Vale pues mira S para ese Y estoy en el área Punto Al matar a la cosa aquí Aparece aquí un Un scroll Amarillo Sí Voy un segundito Aparece esto Pues esto Le hace año como si fuera un cofre Ah y me devuelvo un uno Y te ha dado un Optic en Enhanced partition Mira Esta ya la tengo yo Así que tengo yo para ti Suspectivos no Mira Eh Dale a A la C Y en la C Hay dos pestañas Una que es un casco Y otra que es un Sí El de los logros Sí El de los logros Si te fijas Eh Por ejemplo Al nivel 2 te da Más 3% de vida máxima Ah Y pues por ejemplo Nivel entre 500 cubos Nivel 4 100 chapestón A nivel 5 Un frasco más Pues Para subirte la maestría Entre otras cosas Tienes que Que hacer esto O sea Coger Recetas de cosas Y Coger skin Aparte De leve alto a los personajes Por eso Te digo yo De que siempre Mete Las cosas En En skin Porque Hay por ahí Muchos Que aparte de De alto y crédito Te dan más 3% A los daños Más 3% A la vida Vale 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 Yo por ejemplo Soy nivel 22 Siendo nivel 22 Tengo A la vida Un más 9% Y al daño Pues Un Más 6% Ah coño Vale Pero este Este es el Es el de la cuenta No es el del personaje Claro Ese es el de la cuenta Vale 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 Tu nivel de maestría No es el mismo Que el del nivel Por eso me he quedado Como Como que Haces Como que nivel 22 Si éramos nivel 6 ¿Te has metido por el portal O que has hecho? ¿Cómo? ¿Te has metido por el portal O que has hecho? Si 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 He metido por el portal Y seremos fuera Ah vale Vámonos pa' aquí No mira Ya he dado daño Que salto más mierda De eso Pues me está gustando El candy barbare Es bastante sencillo Si Es un pegado Lo bueno que tiene Es que Claro Tienes que spamear Su habilidad secundaria Para que te caigan Galletitas de estas Tu esas galletas No se si las ves Pero Me caen como unos caramelos Que unos caramelos Me dan vida Y otros caramelos Me dan velocidad Al ataque Y cuanto más enemigo Tengo el reyador Pues más caramelos lanzo Y mi ultimate Hace Pues que lanzar El cone ese Con un montón de caramelos Y el buffo Nos lo llevamos todos Y es una chetada Si La verdad es que si Oye Esta construcción Mega enorme Si Eso es una dañón De las poderosas Que después podemos Entrar para verla Me tendré que cambiar El personaje Pues si quieres Luego Abro yo Un conectón De este Y te cambias Que yo tengo Un armario En mi casa Para salir de ¿Has subido? Vale Si He subido Y directamente Me voy para dentro Hay una araña Por ahí Pero paso De combatir Bueno pues yo No voy a poder Con ella No Pasa de ella Pasa de ella Y entra Y entra por el ¿Me meto con el board Directamente? Si si Entra y Por el ira Yo Yo me lo hago Vamos La cosa es esta Lo hago yo solo Hasta que no seas nivel 5 No te puedes meter Los fregados Ya Les pego desde lejos Lo malo es que Se caigan aquí Los cabrones Se han caído ahí Bueno Ahora Han modificado esto Un poquito Y han puesto Como una Unas caleritas ¿Sabes? Como un escalón Pero antes Ese escalón no había Entonces antes Si querías matarlo Te tienes que tirar Los pinchos Era en plan ¿Me quieres matar? Pues te tienes que morir Una vara de mago Me han dado A mí me han dado Un arma que me ha dado Un salto Pero es una mierda Mira Te voy a enseñar Otra cosa nueva Si te pones El cursor Encima de un item En algunos items Te pondrá Forge 1 Forge 2 ¿No? Items Te refieres a Sí A equipamiento Sí ¿Dónde pone eso? ¿Por qué parte? Pues Debajo del Recrimiento de nivel Vale A ver Por ejemplo En esa arma ¿Qué te pasa? Es que no me cabe nada Tío Espera Un momento Tirar todas Drop Hay que recojarlo Todas las botellas A ver A ver Así Forge Vale Pues A más Magic Fin Mayor es el nivel De Forge Creo que el nivel Máximo de Forge Es 20 O 30 Es 20 Creo Toma 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 Coge la espada No 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 Quédatela Si Pero si es que Esos los botes Vale Vale Es que no me cabe nada más Ahora mismo Seguro que no te cabe No No me cabe nada Bueno Hay que ir a un conector de estos Me pongo el mío Que tiene las cositas guay Y tiene Y tiene la mierda esta Para cambiarte tú De sexo A ver si lo encuentro Yo juraría que he visto Con aquí uno cerca Míralo Ahí está Estás Fuera ¿No? Te has metido por el amarillo Si Yo tengo algo de equipo Que he podido usar Me están persiguiendo Y estoy mal Vente para mí No sé en dónde estás Y si saco el menú Me matan Si saco el mapa Me matan Vale Hay una casa Espérate que me renuevo las pociones Esa casa será la mía Ah vale Es tuyo Sí Venga Yo voy para allá Ya está Ya no te sigue Antes te presiden hasta el fin del mundo Pero en un par se hicieron ya que El agro se perdiera cuando Pues menos mal A ver Tengo que darle la R Aprender A la T Aprender Vale Voy a romper Voy a romper Todas las que son Del otro tío Pero me traje en el azul Primero Siempre Ah vale Ah por cierto Hay una cosa que te recomiendo Que te pilles Que vale 100 monedas de esta de oro Sí Porque te da un mag ¿Vale? ¿Me da un qué? El mag es como un tren para ir por los raíles Y es muy caro hacértelo ¿Sabes? Al principio Vale, vale, vale Mira si le das a la N Sí Te vas a la pestaña de bundles Y hay uno que pone ahí 5 mustaches style 7 Sí Pues píllatelo Y también en esa misma store Si te vas a la parte de monturas Puedes pilar Ah mira La han puesto por 500 ahora Las monturas de estas mierdas Pues después de pilar Las monturas de estas mierdas Porque esto Mira Voy a ir todo el juego Si me lo paso Con Sebastián No por favor Sí No por favor Prefiero que te compres la bolita esa Que es un puntado No tío Sebastián Sebastián es una mierda ¿Sabes? Sebastián Eh Vale Aquí puedo comprar clases Por 5.000 5.000 La hostia Vale A ver Tengo que ir a vaciarme el inventario Que lo tengo llenísimo Vale Venga ¿Esto es toda una misión? No Tengo aquí cositas para el nivel 10 ya No bueno pero el nivel 8 Tengo un par de cosillas guay Ahora Todos Todos Ah que no me olvide Mociones Vale por mí ya. Mira, ahí sale la luna. Ah, es cierto. Yo no te pido la luna. Ya se hace de no sé. Tengo malas por costumbre de darle al inventario ahí. Sabe una costumbre, pero mala para este tipo de juego. Sí, muy mala. La verdad, pero bueno. Ah, vale. Es que cuando yo pillo un cámbulo rojo también corro más. Eso pues mola. ¿Qué te parece si te digo que han escrito ahora con la ASA al principio pero mayúscula? O sea, ¿qué has ido queriendo? Sí, porque si no sabes escribir no escribes las mayúsculas. Desde nunca. Vale, aquí parece que a la derecha hay una construcción también, ¿eh? Pero estamos en terreno mariquita. O sea, que aquí no hay nada. Ah, no, sí, sí, hay bichos, hay bichos. Sí, hay bichos aquí. Pero eso es un Conecton, juraría. Me golpeaste, güey. Es que las putas, en serio, las putas avispas. Y porque, ojo, otra vez, bueno, lo mismo, porque en un par se las nerfearon. Pero antes te metí una avispa de esta, un tiro desde a tomar por culo, que te quitaba media vida. Y muerto. Daba igual el nivel que tuvieras. Es que te reventaba. Bueno, ya, una vez que ibas equipado, no, ¿no? Pero cuando estabas ahí leveando, pues... Pues, hasta luego. Sí, sí. Ya puta. Me ha dado toda la coba. Se ha puesto a subir al 5 ya. Pues, culo de la Ico. Sí, era un Conecton. Pero mira. El 101. Ah, mira, lo que te iba a decir. Si le das a la C, y pinchas en donde pone Mac Reader, Pues, te puedes poner el mustacho. ¿Y dónde? Te pone Mac Reader. Dale a la C, abajo del top. Sí. Es que derecha. Pone montura, pet, Mac Reader y custom, ¿verdad? Sí. Pues, dale a Mac Reader, al cuadro ese. Es que yo, no tener nada equipado, no me sale como nombre. No me pone nada. Bueno, en el tercero que haya. El tercero yo tengo como cabeza. A ver, abajo, abajo, abajo. El último, vamos. El último, sí. Ah, no, vale, sí, ya está, el mustacho es Mac. Vale, y si le das a la X, pues mira que guay. Oh. Y si te metes en un rail de estos. ¿Y esto cuándo me lo han dado? Coño, eso es en el pack que te he dicho, cabrón. Y aquí, pues, va solo. Tío, esto es como si fuera Redstone. ¿Quiere que te enseñe una cosa que es la puta polla? Venga. A ver, un momento. Tengo que darle aquí. ¿A dónde era la O? No, a la P. Sí. ¡Ay, coño, no puedo ir, tío! No puedo ir porque me tiene que llegar un colega hasta allí. Ah, es una pera, bueno. Luego voy a intentar enseñártela luego. Espérate, eh. Vale, guay. Espérate un momento que te lo voy a intentar allí. Quédate quieto. No, voy a cargarme una hormiga de estas. Vale, dale calor. Toma, prostiputa. Eres un poquito... Préstiputa. Creo que tenemos aquí un portal. Dios, me acaba de caer uno de estos gigantes. Vale. Entra a donde yo estoy, por favor. Intento ir. Estoy usando hasta la skill y todo para huir. ¿Dónde estás tú? ¿Es en la casa? ¿O en el join, dirás? Por join, entra por join. Vale, ¿por qué viene la P? No, no, a la O. Vale, ya estoy. A ver, voy a buscar. Este es un mundo... O sea, un club de un pavo. Pero es que estás súper currado de cojones. Como puedes ver, vamos. Mira, pues tiene que tener una cosa que disfrutar. Totalmente, ven. ¿Dónde te has metido, cabrón? Ya te has ido por ahí, aquí. He ido con ese. Ah, mira, puedes decidir esa donde irte también. Pero por ahí no. Por detrás. Ah, como me ha dicho Ben, estaba siguiendo. Mira, ven. Fue a Yogumi. Espérate que esto va para allá directamente. Esto hay que saltarlo. Te ha ido para otro lado, ¿qué sí? Es que, ¿cómo se ha cambiado? Pegó un salto y te cambia. Ah, vale. Y te da la vuelta. Espérate ahí, ¿eh? Un momento. Cuando... No, yo... Cuando llegues... Ahí, ahí, ahí. Párate, párate. Mira, ponte un poco de sonido en el juego. ¿Escuchas un poco el juego, tú? Eh... Espérate, me voy a subir un poco. Y cuando eso, te montas aquí... Sí. Y le das para adelante. Dios, qué buena, tío. ¿En serio han hecho una canción así? Sí. No, por ahí no hay, por ahí no hay. Es un poco por arriba, ¿no? Sí, es por aquí. ¡Dios! Esto qué bonanza, ¿no? ¿Tú, Gaudo, también lo escuchas, no? Sí. Fapísimo, ¿eh? Está de puta madre hecho. ¿Cómo aceleras tanto? No sé. Voy así de fauna. Al principio puedo acelerar. ¡Oh! Mira, vente. Te voy a llevar al otro sitio, que es brutal. Ahora, me he caído. Ah, vale. Por aquí. Que es para allí. Es guapísimo, ¿eh? Las cosas como son. Está genial. Me quedé súper el flipping cuando digo, coño, si puedo hacer estas cosas. Es que mira... ¿Qué currazo lleva, además? Pero es que eso, es que esto... ¿Será eso un tío el solo, eh? O sea, el solo. Supongo que habrá de... Algo con colegas y tal, sí. Sí, pero, eh. Mejor. Pero no se lo haces, sino los materiales. Ya ves. Me sigue la cabeza. ¿Qué dices? ¿El barco? Estoy yendo para allá. Vas lejos, pero estoy yendo. Vale, vale, vale. Es que mira esto, tío. Es que mira qué ciudad más enorme. Es que si le das a la M, ves que hay un montón de sitio. Mira, eh. Sí. Vente para acá. Sube, que te llevo. ¿Qué pasa, monstruo? Mira, a ver, tú, por ejemplo, vas más rápido. No, no entiendo muy bien el por qué, pero... Mira, este va como echando chispas. Ha llegado aquí a un sitio. Estoy yendo. Vaya en velocidad o mejor. Oh, es un trono. Adoradme, hijos de puta. A ver, ¿cómo coño subo yo ahí ahora? ¿Dónde? Hasta donde tú estás. Pues, va, súbete con el bicho este o con el mostacho. No me llega, tío. He quedado ahí parado. Pues sigue el camino, ¿no? Ya, ya, ya. Ya he cogido el flow. ¿Qué va, qué va? No lo he cogido, cabrón. ¿Y no puedes subir por ahí andando? Sí, pero me caigo porque soy muy tonto. Vale, ya. Ya, ya. A ver, estoy subiendo. Pues es que ahora te voy a llevar a un sitio que es brutal. A ver si conoces la canción. Sí, te estoy viendo subir. A ver. Vente para aquí. Creo que era por aquí, vamos. Es una currada, ¿eh? Miedo me da, ¿sabes? ¿Es por aquí? No. Hay que salir por aquí ahora, creo. No, por aquí la ves. Coño, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Sí, es por aquí. Vale. Ponte aquí. Y le das a la X. O sea, y le sacas la demostración. Es brutal, ¿eh? Tío, qué currazo. Es que es todo roto así, ¿no? Sí. Y encima vas viendo el cachillo por el lado. Qué caña, tío. Es que es brutalísimo, tío. Está súper currado de cojones este mundo, ¿eh? Sí. Claro, que es un servidor dedicado, supongo, ¿no? No, no. Esto es el club del juego, vamos. Tú también te puedes hacer un club. Y eso, vamos. Si queréis mirarlo más, pero ya más cosas así guays. A ver las islas, pero no tan guays, ¿sabes? Vale. Vámonos a... ¿Cuál íbamos nosotros? Mira, por ejemplo, te voy a llevar yo a... A el club que estoy yo con un colega. Que es, digamos, mi club principal. Vale. Dale a Join. Join. Voy con el mostacho equipado. Ah, no, ya no. Este es el club, para que tú compares más o menos la diferencia entre uno y otro. Sí, no me he creado la espada. Ah, no pasa nada. ¿Te podría invitar? No, no te voy a invitar. Pero vamos a ver, poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Es brutal. Pero es que ahora te voy a llevar al mío. Te voy a llevar a mi club. Ok. Es más, a mi club te voy a invitar. Ya está, ya le puedes dar a Join. ¿Qué te parece? ¿Es o no es una obra de arte? Tenías que haber hecho, tenías que haber puesto un punto, un punto naranja en medio, alrededor, dos líneas de blanco y luego el resto de otro color. Y se queda un huevo frito, tío. Bueno, vámonos a seguirle veando, ¿no? Sí. Es más fácil que te lo explique con los portales. Ahora que estoy llegando. Sí, sí, tú a tu ritmo de... Me mierda. Mira, este es el portal que te lleva al juego general. Este te lleva al nivel 1, al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Lo que pasa es que este es el más fácil, lo único que es más fácil, hasta aquí, que es lo más complicado. Nosotros ya, tú eres nivel 5, 4, 4, casi 5. Yo soy 6, 7, yo me puedo encontrar en este ya. ¿Seguro? Sí. Sí, porque yo soy 7. Sí, bueno, pero este es de 8, 9. Ya, pero me refiero a que me van a dar cosas para el siguiente nivel. O sea, que no voy a ir atrás, voy a ir siempre... Bueno, pero es que a mí nunca me van a dar cosas de mi nivel, cabrón. Pero es que, pisa, es que tampoco te vas a ir en el 6, 7. Porque eres 4. Pues nos vamos al de 5, 6. Claro, hombre, y yo me como los mocos, ¿no? Esto es que es súper sencillo. Sí, yo porque voy contigo, pero si no, yo ya soy el nivel máximo con este personaje. Me hubiera ido a el U5. Y me hubieras unido ahí a un Azalea Gitana. Pues vamos a hacerlo. Es que puedes morir muy mucho y te va a arruinar la experiencia de juego, bastante. Da igual, pero luego la subo. Bueno, pues subimos aquí en un nivel por lo menos. Vale. Que me den la habilidad esa. A mí me petan ya aquí. Claro, hasta que no consigues los materiales de este sitio, ¿sabes? Los materiales, las armas de este nivel y la armadura, pues eres un mierda. Ya seas nivel 4, nivel 10 o nivel 1000. Que si no tienes los... Entonces el nivel máximo es el 10. No. El nivel máximo es el 20. Creo que es el 20. Vale, vale. Pero los ítems, nivel máximo es el 10. A partir del nivel 10 te puedes equipar cualquier ítem. Pero... No quiere decir que te vayas a encontrar los mejores ítems en el 1. Porque cuando estés en el U2, en el U3, en el U4, cada vez te van a hacer los ítems con más nivel de force. ¡Eh, bicho, bicho, bicho! Sí, sí. O eso, te salen los ítems con más nivel de force, entonces son más buenos. Puedes tener dos veces el mismo ítem. Uno nivel de force 1 y otro nivel de force 10. El nivel de force 10 vas a tener las estadísticas más subidas. Es fácil y llevamos a entender. Estás pelado. Sí, no puede ser otra cosa. No hace más que curarme. Si estamos al lado de la entrada y me he gastado... Y me caen siete pociones. Sí, me ha caído algo. Es que no, que por lo menos tengas el nivel 5 para que tengas la habilidad esa. Porque si no, es que... A mí me van a afluir seguro. Porque no tengo escape con este personaje, pero... Tú por lo menos que tengas supervivencia. No, me pondré el otro que va a distancia. Te recomiendo que vayas con este. ¿Sí? Sí, cuando estás nivel 5. Por lo que te he dicho, porque es que te haces invencible. Vale, pues me queda nada. Uy, va a ser la segura. Más o menos me defiendo con las heridas que me caen, pero... Pero vamos. Este daño me amó a mí un montón. Porque hay tres o cuatro jefes. ¿Has entrado en el portalillo? Sí. Justo acabo de entrar. ¿Cómo me he calentado la cabeza? Bien, ha sido de nivel. ¿Quiere que intentemos levear en la zona probaza? Vale, sí. Pero vente, venga, aquí hay un jefe que está cerquita. Bueno, en teoría hay dos jefes que están cerquita, pero... Si te tiras por ahí, llegas al jefe final. Pero ese final no lo vamos a matar ni de coña. El jefe de esta daño es muy, muy... Muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí. Entonces, me diría especial ahora que hacía la nueva. Ya verá, dale, dale y lo ves. Te cura entero. Y te hace invencible durante unos segundos. Ya verá. Pégate con el vicio ese. Y cuando te quite vida, le das al 2. Oye, me sale un cubo alrededor y todo. Eso, eres invencible durante bastante tiempo. Sí, la verdad es que sí. Me vale para huir muchísimo. Sobre todo para tanquear. Y el cooldown no es tan largo, ¿eh? Son 20 segundos así. No, bueno, aquí no. Aquí no encuentro yo el sitio, tío. Onde el carajo está... El puto jefe. Que hay un mierda de vicio por este lado. Fuera, sesqueleto. A ver, si no está aquí, nos vamos. Vale, está aquí. ¿Y este dice que si no lo vamos a matar? No, no, este sí. Digo que no vamos a matar el jefe final. Este no es el final, este es un mierda de silla. Que más o menos sobrevivo porque como hay muchos enemigos, saco muchos caramelo. Ahora solo es a este. No, va saltando más. Esta experiencia es una mierda, pero como es una misión. Esto me da un ítem, pero es para nivel 11. Pero bueno. A mí también. Me da más 19, más y fin. Bueno, vámonos a... ¿Ahora te aviso? Vale, sí. Y me meto contigo. Y te vas a cagar. Es que te vas a cagar. Eso sí. Es que claro. Es que tú no tienes nada. En el U5 tienes que ir siempre con por lo menos 6 saltos. Con montura y... Para ir corriendo, vamos, básicamente. Entra ahí. Dice, tienes que ser miembro del club para poder entrar. Vale, pues hazle join. Dame join. Vale. Hemos entrado en el U5 que está... Está ahora mismo... Ven, ven. Corre. Es que claro, es que tienes que ir corriendo. Pero vamos. Voy andando contigo y ya está. Hay que ir, básicamente, siguiendo a la gente. Es lo que es un acero, vamos. Sí, lo que... Lo que es un rushear, vamos. Sí. Siguiendo a una distancia prudente. Pero mira, por dónde van, solo te quiero decir. Por eso te digo que... Es complicado. Pero una vez que cogen... Cogen 2 o 3 dañones juntas, pues tú vas a garrapiñeas. Pero es complicado para ti que no tienes montura. Yo es que como tengo montura, pues le veo a los personajes... Claro, tú vas más rápido. Claro. No es que vaya más rápido. Es que voy a su velocidad. ¿Y la montura la tienes con todos o la tienes que ir cambiando? No, no, con todos. La montura la tengo con todos. Por eso te digo de que... Este personaje, si hubiera ido solo... Como voy con la montura... Solo tengo que ir corriendo detrás de ellos. Venga, pues con 100 monedas más me dan la montura. Esa montura, aún así, es mierda. Ya, pero... Corre más, porque corre más. Mejor creo que tengo ahora, claro. Y tampoco es cara, porque tú sabes... Ya has visto que un día jugando, te hacen la misión, te dan 500 monedas. Si lo pillas un viernes, creo que te dan 1000 también. Mira, ¿ves que están haciendo esa misión allí? No, no lo veo, pero me lo creo. Vale, pues se la están haciendo. Uf, casi... Cuidado que te cae, cuidado que te cae. Te has caído. No. Es que... Este juego tiene un poco de lag... Y entonces cuando te... Ya. Cuando pegas un salto, te veo abajo. Ya, mira, te pido caer, vamos. Sí. Pues se están haciendo aquí esta misión, aún no se la han completado. Coño, me cago en mi puta vida. Me cayo. Pero subo. Tú sigue para allá, ¿eh? Sigue para allá. Joder, se dan eso, tío. Casi llegamos a pillar experiencias. Yo no he llegado. No, pero... Lo seguimos ahora, para otro lado. Esto va así. Cuando veas que se mueve todo el mundo por un sitio... Pues te vas con ellos. Pero vete tú, tío. Si saco yo algo de experiencia, pues vale. Pero vete tú. No, pero no te voy a dejar ahí. Que tú te la saques. Sí, sí, hombre. Sí, de verdad. A ver, yo estoy siguiendo a este, al One este. Y el One este te está siguiendo a ti. No, no. Es que esto pasa siempre. ¿Vale? Yo, la mayoría de veces que he entrado en un U5 o algo de eso, al final la gente ha acabado siguiéndome a mí. ¿Por qué? No me preguntes el por qué. Eres el líder, hombre. Sí, sí. Mire, es que me está siguiendo todo el puto mundo. A ver, la verdad es que yo sé dónde están los fichos. Eso es... Eso es verdad. Lo que la gente no sabe es que soy un mierda. O sea, que es que no... Y este niño es un mierda. O sea, que este niño tampoco hace nada. Estoy muertísimo ya. Estoy muertísimo. Pero bueno, si vienen todos y todos somos mierdas, no hacemos nada. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Por lo menos, la experiencia de esta la llevamos. Pero es que no ha venido ni uno que sea bueno. O sea, todos somos mierda. Bueno, aquí se ha muerto uno, lo voy a revivir. He muerto yo aquí. Claro, estos misos son asquerosísimos. No te puedo revivir. No, da igual, da igual. No me revives ahora. No, no pasa nada. Me han matado. Me han matado una trampa de fuego. Ve. Me voy a quedar aquí, aunque esté muerto. Para llevarme las experiencias. Yo estoy aquí también. Ah, subo de nivel de puta madre. Revivo. ¿Ha revivido? No. Que putada, coño. Bueno, da igual. Revive, que te tiro un cristalito de esto. Para que te vengas para acá. Venga. Estoy aquí. A ver, espérate, me lo voy a poner. Me lo voy a quipar. No me jodas. No, 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 no tengo ninguno. Ah, pues me voy a pata. Lo deje en el cofre. Me cago en mi puta vida, cojones. Es que como casi nunca suelo poner portal, ¿eh? No. Llega un momento en el que un espacio con el inventario, pues coño, pues cunde tenerlo por ahí. De todas maneras, usa el portal que hay en la base. Que te pone que teletransporta a un grupo. Ah, pues vale. Que si tiene suerte, te teletransporta aquí con nosotros. Que tú sabes, what a mean. Mira, estamos cerca de una dungeon ahora. ¿Cómo se llama lo que pone en el portal? No, no es un portal, perdón. Es una piedra que hay clava. Es como lo de las pociones. ¿Lo has visto? No hay aquí ninguna piedra. Sí, hombre. Tú estás en... Ah, vale. Insta group, pero vale. Sí, sí. Yo pensaba que era lo de las pociones. Pues dale a la E. Tienes que ser... Una vez a la E, una vez. No, no lo de pulsar. No, nivel 9. ¿Qué dices? Sí. Tienes que ser nivel 9 para hacer eso. Joder, qué putada. Qué putadón, cojones. Pues intenta ir a patita a algún grupillo que tenga por ahí cerca. No tengo por aquí ninguno cerca. Ahora es más cerca que tengas, vamos. He encontrado uno, pero... Los hijos puta corren. Claro. Esta putada, en verdad. Esa es la putada del U5. Si tienes un arma con salto, pues está del carajo. Porque llegas a los sitios por el aire. Entonces no te mata nada. Lo malo es eso. Lo malo es que... Que no tenemos equipo, en verdad, para estar aquí. Ni equipo y tu montura no tienes. Yo sí tengo equipo, en verdad. El que no tienes eres tú. Eso sí, porque te quedas lejos y ya está. Claro, pero es que es eso. Te quedas por aquí lejito. Es que no tienes que hacer nada. Como es un hacer grande... Ah, qué guay. Me he caído una rabín. Vamos, si tú quieres, mientras yo estoy aquí peloteando, subiendo de nivel, puedes ir a hacer tus cositas gays. De coger pedrecitas. Y hacerte la casita. Porque estas cenas suelen durar 10 minutos. Lo he pensado, pero también lo que he pensado es irme a levear al equipo del mío. Sí, sí, ¿por qué no? Yo es que eso... Mira, yo... El único personaje que tengo que subir al máximo es el Hada. Es el Fai. ¿Por qué eso? Porque como tenía su supervivencia... Me hago la mierda esa que te dije, el de transportar a mí eso, pues me lo subí en eso, coño, me lo subí creo que en dos horas. Me lo subí a nivel 20. Empecé a entrar en los U5 de estos y en serio, fue brutal. Y además, subió a nivel 20 y equipado ya con cosas de Shadow, porque es que encima tuve suerte. Joder. Vale, a ver, sube nivel 5 o 6 casi. Pues te vas a los portalillos eso. Que te ponga... Si eres 5, pues que te ponga a nivel 6. Que ya... Claro, no me da el equipo para el 6, porque es el mismo equipo que tengo desde el 4. Qué bueno, es que yo siendo Kandigar Barbarian, aunque no pueda hacer daño, sí puedo ayudar al equipo con mi cono este. Porque le da el buff a todo, eso es lo bueno. Ajá. Pues sí. Lo malo es que eso, como me peguen una hostia, estoy muy muertísimo, pero... Pero bueno, intentando que no me la peguen, que se la peguen a otro. Ya me la han pegado, por hablar. Y es que sea rápido con el 6. Con la Q, de que sea rápido. No, o con la Q también. Mira, yo ya he llegado al jefe final. Este es el problema de saberse las cosillas, más o menos. Que llegue al jefe final muy pronto. Ya. No me vale de nada llegar tan pronto. Y como no tengo un salto, no me puedo planear por ahí arribita. Como yo quiero. Pero bueno, me voy escondiendo por las esquinas. Si no me sigue ningún visejo, un chiquitillo. Va poco a poco y ya está. Lo he escondido como una perra acá. Pero vamos, que eso es lo que hice. Se esconde como lo que es, ¿no? Sí. Es el Festive Wonder. Vale, soy nivel 9 de cantidad de manos varian. He subido un puto nivel en tiro. ¿Puede ser? Es muy posible. Pues sí. Lo bueno de esto es que cada vez que subes de nivel te aumentan los stats bastante. De vida y de daño, me refiero. Mola. Los demás no, los demás no. A ver, es bastante relativo. Porque lo que te digo antes, una vez que llegas al nivel máximo, lo que importa es el equipamiento. Y te dije eso, que puedes jugar hardcore en caso, bueno, te equipas y ya está. Y hardcore es que te buscas el equipo concreto que te hace falta a ti para ir de puta madre. Con 6 estrellas, que eso es ya ir la crema de la crema. Porque te metes en las aves de arena de nivel máximo, que te caen cosas más buenas. Sí, pero eso es sufrir. Claro. Eso solo lo puedes hacer cuando estás súper equipado. Mira, aquí hay un daño de esta tarawai. O esto es un córnetón. Creo que es un córnetón. Coño, me han reventado. No, no, es una daño de la tarawai. Daño por un huevo, tío. Me están reventando la cabeza. Y no me lo puedo creer. Por aquí, por donde cojones se va. Por aquí abajo, vale. Típica taño que es el que vas por abajo, pero al final acabas arriba. Sí. Mi vidita, güey. Chico, yo voy aquí pegando. Si es que me reventan. Yo ahí no puedo estar. Lo malo es que me hace gracia cuando estás aquí en una party y dices tú, hostia, es que somos 10. Hostia, me han matado. Pero es que somos 10, pero los 10 somos iguales de malos. ¿Qué cojones es? ¿A dónde al coño ya apareció? Vale, se me ha bogeado esto un poco, ¿no? Tiene pinta. Vale, ahora. Sí, se me ha bogeado bastante poco. Pues no encuentro aquí a nadie. Hemos muerto esto. Cada una apareció en su córnetón, porque cuando muereis y te haces un córnetón, apareces en el córnetón. Pues ya... ya no puedes hacer nada solo. No, no, cuando estás solo no puedes hacer nada. Solo puedes irte a base. Si vas aquí... Hombre, ya soy nivel 9, ya me puedo equipar cosillas curiosillas. Tengo por aquí de nivel 8. Entro por aquí. No tengo nada. No me ha golpeado aún nada. Suele pasar, ¿eh? Ahora que te han matado varias veces, no tienes magic field ninguna. Entonces, estamos un poco en la mierda. Mira, como tengo aquí equipo guardado. Le puedo equipar cositas de nivel 8, que son buenas. Esto, esto. Esto, por ejemplo. Esto es bueno. Lo demás, lo vendo todo. Por aquí y por aquí. Tengo que guardar unas cosillas también. En mi baúl personal. Esto es que me quita dos saltos, tío. Es una puta. Tengo aquí una cosa, que me da muchísimas vidas. Pero me quita dos saltos. Y no mola. Por carácter que tengo dos saltos, pero vamos. Madre mía, estoy en nada. De subir a nivel 6 ya. Tampoco es un malo. De momento en el que subo ya puedo equiparme cosas. Paso que tenéis 1.671 a tener 2.200 de vida. De vida. La hostia. Pero si no tengo saltos, ¿no? Tengo uno, claro. Uno es una caca. Creo que voy a ir con esto. Así. Me va a dar igual. No va a tener vida. Esto es para nivel 10 ya. Tengo por aquí esto, el nivel 8. A ver esto qué hace. Hostia, este me va de puta madre. Este todo me lo aumenta. El que tenía yo era igual, pero muy malo. Pero igual. Pero otro yo guardo a ti. Vamos a ser nivel 8. Nivel 10, nivel 10. Y este nivel 8. Uf. Ah, esto es un staff. Esto no me vale. Pues ahí vamos. No estás por él leveleando, ¿no? Sí. Bien. Lo que voy a hacer yo, vamos a dejar ya el vídeo aquí. Son 3 horas muy ricas. Dejar leveling guile. Y a lo mejor... Darle like. Si se me va la perola. Hombre, mira. Si un tío se ha visto las 3 horas enteras, no es que me da like. Es que todo lo que tengo de partner, se los regalo ahora mismo. Si me estás viendo, sí, sí, tú, personitas. Oye, que yo me trago las 3 horitas también, ¿eh? Sí, pero tú lo has visto en directo y eso no cuenta. En el que me mande una screen con las 3 horas de vídeo vistas, o sea, con la barrita roja. Vamos, al tío ese le doy 25 dólares de... Bueno, vamos, es que se lo doy. Así, que me ponga el pay para que es que se lo doy. Y bueno, lo mismo, se me va la perola y grabo 2-3 vídeos así de seguido, pero... Pero rebeando. Así que nada. A lo guay. Espero que os haya gustado. Y nada, ¿qué decir en las últimas palabras, refe? Picas para la coca. Picas para la coca. Gracias.